Buenas noches mi raza, buenas noches. Estamos aquí en la casa del Morrigan, también conocida como la isla o algo así. Lo pusieron nuevo. Y pues estamos comenzando aquí un torneo de KOF 15. El primer match que tenemos aquí para stream es el buen Monkey en contra de Danny. Un contrincante de saltillo. Bastante pesado. Y no lo digo por su peso corporal. El Monkeys es pesado en ambos pasos. Bueno, bueno, tenemos un chingo de gente. Espero que los organizadores de aquí hagan esto bastante ágil y rápido porque son demasiados. Pero igual ahorita ponemos orden. Muy bien. Dos de tres. Tenemos también el premio. Es parte de lo que se juntó. Y va a ser este. Ok, dando indicaciones. Venga, ya va a empezar el despapalle. Y va a empezar el cotorreo chido. Ah, el Shushin en el stream. Déjame, le pongo acá puro... Solo chat para poder ver el chatsito. Aquí. Vienen ahí. Están calando, creo. Puto en check. Ah, ok. Igual aquí lo puse acá de este lado también. Por las dudas. Danny, ¿estás aquí en el segundo? Oh, Monkey, ¿dónde estás tú? ¿Están volteados? Tú estás en el premio. Ah, ok. Ahí está. Vamos a saber que estaban ahí. Empieza la machaca. Muy bien, ahí el Monkey. Con culita. Ay. Buena presión por parte del Danny. Ya se conocen estos vatos. Por eso juegan así más pesadito el neutral. Buen DP. Salíndose de la presión ahí de la esquina. Volviendo a terreno a mitad de pantalla. ¡Uh! Ese era... Como dice el Ángel Free, que es un golpe simio. Bien ahí. Midiéndose. Bien, bien, bien. Bien ahí Danny con la ventaja. De vida. El golpe simio de nuevo. Pero no lo cancela con nada. Y en ahí Monkey con la conversión. Ah, ah. Ah, ah. Ay, se cayó. ¡Uh! Excelente ahí. Se ve. Creo que es puniciable con mi repugn. O sea, puedes brincar antes de que salga. Tiene mucho estado. ¡Ea! Ah, ah. ¡Ay! Despacito, pero el Monkey se lo llevó. Muy poca vida es lo que va a obtener en cambio, porque fueron 10 segundos. Ah, ah. Y ya se acabó ahí. Muy bien ahí por parte de Danny emparejando esto con un perfectillo. Ya que pues solo le quedaba 20% de vida a Kula de parte de Monkey. Ah, ah. PP, bien ahí. La presión viene en la esquina. Throw. A setup. No sé si era safe jump. No parecía. ¡Viene ahí Monkey! Ay, botoneando. ¡Viene ahí Monkey! Botando, botando. ¡Uh! La recepción va a estar buena. Buen daño. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Viene Monkey! ¡Ay! Ya está contra las cuerdas otra vez. Buena presión por el Danny. ¡Ay! Lo pescó en la corredita y ahí quedó. PP. Muy bien Danny poniéndose ahí con Kula que aparte de teniendo un personaje de de ancla todavía fresco. Y Monkey con su último mono y Yashiro. El Mon, el Monkey agarra puro prieto. Así como él. ¡Ja, ja, ja! Ajá, y DP ahí con armor. ¡Oh! Bien ahí, cero, nada. Buen castigo ahí. Me encontró el gap. La abertura. ¡Oh! Pegó muy arriba pero buen crosser. El daño está hecho. Se repondrá Monkey. ¿Puedo hacer el combat? Buen... Ahí hubo un accidente. ¡Ah! No pegó completo. ¡Oh! Esto pone 1-0 a favor, Danny. Sí, ven que esto vuelto en barfones porque tengo una pantallota ahí como de 50, de 60, 80 mil pulgadas a la verga. Bien ahí acomodando. Ahora Gatinho va el último de parte del lado de Monkey, obviamente. Y ahora ahí el segundo match. DP así tan volado, Nambe. ¡Uh! Buen delay. Creo que es que el DP de Rock es de 4 frames. ¿Ustedes saben que es bueno? ¡Ay! Lo cachó con madre con ese counter. Muy bien. ¡Venga, Monkey! ¡Uy! Me alcanzó la barrida. Buen punish ahí por parte de Danny. ¡Oh, Monkey! Ahí le falló un poquito ahí la ejecución. ¡Oh, Registorm! Viene ahí Danny. ¡Uy! ¡Ah! Empty Jump que no funciona. Bueno, preciado. Repuquen. Un poquito de chip damage. ¡Eso! Ese 12 creo que fue un poquito volado, pero estuvo bien. Lo pescó apenas en la corrida. ¡Uy! Bueno, a ver el punish. 40% abajo. ¡Ay! ¡Bien leidito! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bien! Ahí, Monkey, nada más con un X. ¡Oh! ¡Bien ahí, Monkey! ¡Uh! El botonazo viejo que se escucha. ¡Oh! ¡Viene el daño, viene el daño! Tiene buenas barras. Tiene buenos daños. Remate. Save Jump. No lo hizo. No hay... ¡Oh! Yo pensé que... Buena por parte de Monkey Crossup. Buen bloqueo. Pegó muy arriba. ¡Uh! Ahí se ve con Cancel. Tomándose ahí la distancia. Buenos volados. BP que le quita la presión. ¡Uh! ¿Conversión? ¡Ay! Faltó ahí. Punish. La ejecución. Save him. Nada más. ¡Ay! Ya se fue. Ahí tiene todo. Hay otro X. ¿Qué tal? Bien. No lo ocupó. Monkey empatando esto uno a uno. ¡Oh! 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 Bien, esto como estaba 1 a 1 Road to Thunderstruck ¿Qué? Sí, le quitó DP ¡Ah, qué buena! U para atrás, DP Bien, ahí, daño completo Monkey con sus delays Bien, ahí esperando la apertura Buena, ahí la conversión Monkey poniéndose ahí Con un déficit nada más del 10% Pero por el tiempo se recupera todo No hay punis, bien Monkey mantiene ahí La paciencia, el juego neutral Parece que ya lo descargó un poquitín Ya no tiene barras, Dani Pero tiene presión Un agarre, safe Ajá Viene Monkey, bien, ahí la recepción Ajá Tu patas, DP ¡Uh! Ay, cachadito, que duela, que duela Bien Ay, no, la dropeada Eso puede costar el Monkey Bueno, todo depende del Danny A ver qué tan bueno Sale el comeback Bien, Monkey provocando Low profiles Buen agarre No podía considerarlo como instant overhead Pero pues bueno, ahí Hubo una dropeada en la defensa de Dani Esto va a ser un OCB acaso Bueno, Monkey se está esforzando por ello Tiene muy, muy buena vara ¡Oh, qué pasó ahí! Quedó bien torcido como un cheto No supo para dónde No pique botón después de eso Está vendido Bien, ahí con el setup el Danny ¡Uy, casi! No se arriesgó a picar botón Pudo haberlo Cachado como con cross-up ahí Dependiendo de las propiedades de la patada Que haya tirado ¡Oh! ¡BP! ¡Ah, voy a encender ahí! Y ahí viene el damage No, se acaba ahí ¡Ah, bueno, tiene BP! Sí, 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 tiene super ¡No! ¡La dropeada del Monkey! Esto va para OCB, tal vez ¡Ah, no! ¡Ay, la maldición del comentarista! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, ya! ¡Ah, ese CD está muy bueno! ¡Ay! Se va por el daño Tiene un X Como que tiene dos barras ¡No, hombre! ¿CD? ¿CD con cáncer? ¡Ah, huevo! ¡Ah, huevo! ¡Ah, huevo! ¡Ah, huevo! ¡Uy! ¡Uy! Pura botadita Pura botadita ¡Y se va ahí! Dos, uno A favor del Monkey ¡Ay! Volviendo de entrela ¡Qué aplauden, culeros! Como que Les va a cobrar la verga Vamos a ver A ver quién nos manda El Eder O el Monkey ¿A quién nos vas a mandar, Mi querido Monkey? ¡Ay, el niño saurio! ¡Qué padre! Con este parche Las pulas Andan on point Sí, a huevo Dicen Dicen allá en el chat ¡Ah, pero es de ahí, güey! Y aprovechando Bueno, apenas hay ocho Pero los ocho que están ¿Macherino o qué? No se les olvide Darse una vueltecita Acá por Macherino Ahí está el tutorial De parte de Wama Le vamos a dar el login Obviamente Si no están registrados Se registran Y del lado derecho ¡Oh, el niño saurio! ¡Oh, el niño saurio! ¡Tengo que ganar yo también! ¡Más le va el nombre! ¡Bien chicoteado! Del lado derecho Yo ya hice Todas mis quests Este Entonces Todos los que Sean nuevos Por acá Nada más le dan click Allí A darle follow A alguien Visitar un link Una serie de tareas Que están por aquí Con las cuales Nos van ayudando A aportar más al pot Por acá podemos ver A los que han aportado Ahí tenemos playeras También Por si quieren Erick Erick Jiménez Ese se le decía Ah Ya decía yo Ese era el que Ya teníamos cerrado Este El que tenías ahorita Ahí es el de 34 ¿Y que a poco pusiste En el de No, ese fue en el de En el de No Street En el de Street Bueno, ándale En este sí me deja Por ejemplo Vamos a buscar uno Facilito Visitar un link Es correcto Ya no hay Pero entonces Vamos a darle Follow a Río 5 Bla, bla, bla No sé qué chingados Pues le damos follow Le regalamos su follow Ya nos acreditó Por acá Y se aumenta Un poquito el pot Y vemos por aquí Que acabamos de aumentar .03 centavos Que de a poquito De centavo en centavo Pues va Va creciendo Va siendo ahí Ya se escucha por ahí El text pidiendo Machirinos Ya weón Vaya Si se andamos viendo El text es influencer Bueno, así de fácil Pueden hacer retweets Dar follows Lo que sea Y ya con eso Nos ayudan Y van aportando Ahí al Así es Y pues si quieren Aportar directamente De su carterilla Pues ahí está también La opción Desde Paypal Es corrupto Ok, entonces Para Player 1 Para Player 1 Para Player 1 es César Torres Y para Player 2 Eric Jiménez No, Usuario 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 1 Ok, es para Player 2 Bien Para poder estarles diciendo Porque va a estar valiendo A ver Es que de repente Esta pinche raza Es bien Neandertal De la madre Wey Wey Como no le van a saber Sus sticks Wey Que pedo Nambé 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 Estos son los dolores De huevos Que me dan Este cabrón Menos Mamed Wey Bueno, aquí en la parte de atrás Tenemos al buen Bomber Ahí de aquel lado Y acá Al Chano Y está platicando Con la muerte Aparte Como Edgar Allan Poe Ah, saludos para el Tex Aunque Pues no tiene caso Porque aquí está el vato Tex El Chuchín Ya, huevo No, ya, ya Ya les dijimos Ya, ya hicimos tutorial Y todo el pedo Ah, la raza es bien cuca Venga, pinche Niñosaurio Venga Porque si no No te la vas a acabar, mijo Bien, ahí Empezando Edgardo Niñosaurio El Dino Con su Leona Eso fue Croso No fue Croso Qué pedo Encontré el Memo Bien ahí Bien, muy buena distancia Bien medidita Por parte de Edgardo Viene con un buen neutral Ese golpe Ese golpe está bien Feito Qué buen Conflip tiene Leona Después de su CD Buen punish Buen punish Ahí en el gap La punish No hombre, mijo Ya se le ha vendido Como una coquita Venga 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 Edgardo ahí Manteniendo su postura Dejándole ahí en la esquina Con muy buena ventaja Por el neutral que maneja Oh, el antiaéreo Bien castigadito No pegó completo UX Un ex Una miadita No, no, no Fue reversal Porque pegó Que cuando no pega Es miadita Ah, bien Nice Por parte del Memo Oh Oh No sabía que tenía follow Después del agua Para atrás Muy bien Bien ahí Pero sacándolo de la esquina Cross up Nada Debe haber hecho Brinco corto Uy Pensé que si le iba a operar Ahí Una media luna No 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 El 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 Aventarle Un Un aretillo Ahí en la cara Eso pasa por aventar Un arete en la cara O sea Eso no se hace Sí Eso no se hace Oh El dino El que todos queremos ver Ahí Ay Mordidota Camina bien feo Ese mono Este cule Baje Baje Ah Pensé que le iba a pechazo Bien Manita Garrita Garrita Así Garrita Nomás así Nomás Un toquecito Nomás Así Una comezón La enamoró Nomás así Las cuachas Ah Ah Viene Ahí Conversión Para dejarlo en la esquina No lo saques No lo saques Mijo Ahí Manténlo Que la piense Uh Bien ahí Ahí falló Se me figuró Con un agarre de comando Bien ahí Con el cancel Se lo come Ander Uh Si bajó Un buen Yo pensé que no iba a bajar tanto Después de Del super Está bien contentito Mijo Hola Tiene ahí 1-0 Por parte del Dino No Hay conversión La falló Bien ahí La conversión De Memo Ya lo tiene Contra la esquina Nada más hay que Oh Qué buen Cross-up Punish Bien ahí Edgardo Buenos delays Para poder Tratar de De Cachar Ahí un Un DP Un wake up Punish No hay Eso Eso No se me Porque después Le cuesta Oh Shider Strike Oh Era para quitarle la guardia No había visto tampoco la barra Estaba bloqueando mucho Todo el día Buena Esa 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 chulada Que tiene Leona De hacer conversión Después del CD Desde full Full screen Está buena No se que está Entiendo Ricardo Ahí Recibiendo Todos los Huracancitos Uy Hay que mirar Un poquito Los brincos Pueden ser De ahí Pese Que iba a ser Conversión Más larga Ah Quería apreciar Quería apreciar Miente Error De input De cierre De input El Dino La patita De Ay De ahí De ahí Me dio Contra la esquina Ay No supo Por dónde Jinff L mixed up Ahí Del dinosaurio que se ha volado, esta fea ¿Qué? ¿Punish? Nooo no, ahí el memo le falló bastante, tenía el punish regalado Ah, qué buen crossover No lo saca de la esquina ¡Uy! ¡Croso! Mordida vieja No, con eso tú, ahí 2-0 a favor del Niño El Niñosaurio 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 siendo de las suyas, muy guapo Muy guapo Ponte al monkey para ver a quién me manda, por favor Mientras no me mando el Shano porque no lo quiero escuchar aquí al haber regalado ¿A dónde quieres ir a Guadalajara? A Costa Rica o nada A donde quieran y reír A donde quieran y reír El Tex ahí anda en el chat, güey Sí, sí, sí Para que compartan el macherino y todo el pedo Andan al pedo Me agrada, me agrada la actitud del Tex Más agrada la actitud del Tex O sea, de aquí nos manda el monkey Y por favor aprendan a usar los pinches sticks ¿Cómo es posible que a este grado, a estas alturas No se puede configurar su stick? No se puede configurar su stick Ah, el Tex Saludos para el Tex directo Usas el usuario que dice César Torres Si el que dice César Torres es el que vas a usar Ah, ya traes team nuevo César Torres A ver si Uriel Vas a usar el El que dice Usuario 1 Desde aquí voy guiando a mis niños No hay pedo No, no, no me le muevas nada No, no, no me le muevas nada Pone ahí volver a pelear Para que acomoden los botones de una vez desde ahí Y hagan button check Y luego ya se van a la selección de personajes Si, es el Tex Ahí anda pidiendo apoyo para el Mascherino Mi querido Dolly Loco Ese es button check, ok, para que sepan Ay, que bonito se ve el Tex haciendo todo ese pedo O sea, como esos botoncitos luego, luego Me siento orgulloso Me siento orgulloso Una lágrima corre por mi mejilla Bendito sea Chutulo Asíle wey, bendito Chutulo wey Si se ve bonito wey, se ve bien padre Y todo vez voltea a ver el otro morro Ese así se hace wey Dale mi Tex No la piense mucho mijo, no la piense Ay Suerte los dos No es para ganar una entrada nada más al Thunder O sea, tienes la entrada y la entrada al torneo Bien Bien Bien, ahí empiezan las cosas Ay Oye Chano, me dijeron que dijiste Que estabas enfermo wey Puedes Confirmarme esa Información Buena presión por parte del Tex ahí Se ve guapo el rover ahí Uh, antiaéreo el pedo Anda cargando barra el Tex Ah, me está haciendo Wey, está haciendo un chingo de botonazo Wey, se ve con madre Uh, buen CD Punish Bien ahí Puros Puros toquecitos leves Buen escape Ahí saliéndose de la esquina Uriel Fallando DP Fallando DP Oh Bien ahí Tex Uh, se estaban consumiendo todo el tiempo Mira ahí Tex Dos barras Dos barras cada uno Ya Ya Saúl Koken Ay Guapilla, guapilla Buena distancia Uh, DP que se alcanza Uh, ah Tratando de buscar la apertura Uh, va a doler Más vale Más vale Más vale Llévate lo compadre Porque si no te va a hacer un desmadre el rover otra vez Si, porque estoy aquí al lado del Tex Wey Escucha los botonazos con Mambo Viene Uriel ahí buscando el damage Viene Uriel ahí buscando el damage Esa SRM chuchino Sí Ya Más vale Tira el tempo Jaja Vean ahí Tex Si, a la compadera más o menos ahí le va a quedar un... 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 Un 10% Vigente Digo... 5 por 2 le rellenaron un montón de vida elizabeth sencillito no batalla mi compadre nada más puede haber extendido pero lo llevo sencillo punis que duela es que duela mi hermano bien ahí o 40 overhead qué buena interrupción con la distancia es por un poquito nervios tratando bien ahí castigadito no más se escucha toda la matraca de hoy aquí un agarreciño ay bien ahí el whiff punis oh no quiero saber nada dijo no hombre qué mero 1-0 a favor del tex ava se escucha así como que medio a balón medio arco iris ahí que no se lo va arriba 1-0 ahí está el logo no me para imprimirlo es un desmadre chingos de colores chingos de detalles chingos de todo no está muy mamador ahí está 1-0 a favor del tex buena presión ahí por parte de del rover la tex está haciendo no manches güey parece que está jugando solo güey está picando el chingo de botón bien ahí la presión del tex bien ahí la presión del tex bien ahí la presión del tex oh Buen damage Y se acaba el tiempo Esas boladas estuvieron buenas al pedo Esa sale muy corta Super De ahí creo que se recuperó casi toda la barra O toda la barra Ahí está No, neta, si vieron las manos del Dex Está haciendo magia con ese pedo De botonear Hace motions Pero se queda ahí Está muy cabrón Si te distrae Así como que tiene juego de hombros Así como los boxeadores Así Ah, buen punis Oh Fue un punis al Bagda No, esa se vende bien Mejor Ay, no, Bagda She No, no, no Esa mañita Saludos al Tex De parte del Mario Man Y de parte del Shano Viene ahí Viene con una buena ventaja Uriel Uh, qué chulillo antiaéreo Si no, botoncito Si no, más suavecito Bien, Tex ahí tratando de ponerla en la esquina No lo cachó Al momento de caer Después del brinco Buen antiaéreo Pero tiene bien arregladito Está cuidándose muy bien Con los Uriel Cachose Ahí está Excelente Cachadita Tex tiene que buscar ahí la forma Y gastarse las barras Porque todavía le queda Elizabeth El buen Uriel Cómo le hace a Tex para estar picando tanto botón Güey Tan cabrón Y se fue uno a uno Uriel En contra de El buen Tex Su madre El Tex parece de Yo-Yo's Y su fantasmita No sé qué verga sea Es el Zotérmico Ahí atrás Uno a uno Uno a uno Oh Debió haber tirado el golpe más abajo Bien, ahí va hiteando el BP Bien, ahí va hiteando el BP Venga la conversión Damage Fue por Damage Está medio tenso Buen BP Al Tex le da comezón a ser BP Porque nada más se mueve así Lo marca pero no le pica Ya nada más así como que por reacción que lo ve brincando Y pa Le pica Siempre el primer match de estos vatos El primer round que se avientan siempre Se lo llevan a casi todo el Le hace falta jugar más al cuadro Dice Chuchín Inche viejo Bien baiteado Pero el Chip Damage Estaba a la orden del día Bien ahí Tex Uy Buscando el cross up Actuers Ahí que se le lleva a abrir el gano Manteniendo muy Buen neutral Yo tengo un compa que dice que juega con la May Pero no hace todo eso ¿Quién? Mario 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 manos a May Dice que se llama La señora Torres Este señor siempre juega pura waifu Paco ron Paco raso Si dice que no Pero puro pedo Sabemos que si Eso más sucio secreto Que duela Tex Que duela Está bien feo eso Ay vamos a ver guapillos Todo Toda la cabeza A huevo Se escucha con madera en ese super El tor Si Casi no baja En esa quinta No se llama super En esa quinta Esa quinta Uy Ay Último match Si el CD Del Del Yashiro Está bien feo Ay Empty jump Que si jala Uy Viene Tex Viene Tex Ya se quedó ahí Ya se quedó Llegó para quedarse No brinque Uy Bájese Buen CD U Ay Reversal Porque si pegó Bien ahí Se pone tensa la cosa Se pone tensa la cosa U Uriel por más manteniendo su distancia Pero Bájese de nuevo Bájese de nuevo Uy 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 Machadita Que lo salvan Uy Ya traía Si Si Muevo mi bomber Desgardo Desgardo Que ha habido Que ha habido Que ha habido Que ha habido Aquí andamos en el Evento de Trácalas Stage Road to Thunderstruck 2022 Compare 2022 2022 Se va a armar Se va a armar un Pingo Casa llena Avalon Stage Avalon Stage Avalon Stage Anteriormente llamado Este Palacio Palacio Debe decir Castillo Pero no Palacio Es lo mismo Compare Ahí la lleva Ahí donde vive un Un Monarca Un monarca Un conde Un conde Este Casa llena Compare Un chingo De raza Se dejaron caer Varios de saltillo Y la raza De aquí se vino Pero es que también Está chidito el premiecito O sea La entrada Del Thunder Con todo Y su premiecito La entrada Thunder Compare Es Primer lugar Entrada Thunder Y pues Entraron Bastantito Se va a armar Un premiecito Chido Ya aquí depende De la administración Cómo lo va a manejar Pero los premios Están mamalones Están con madre La verdad es que Se armó Chingón Ahí está El Chano Malo Saludos Saludos Que culió Ayer lo vergamos No con madre Este Qué bueno que se armó Este tipo de eventos Están bien chidas las retas Hoy tuve una reta Por allá muy buena Digo no No Lamentablemente No se ve aquí en el stream Pero es que Pa' todos lados Hay chingados Compare Está Mamalón Voy a quitar tu cheve Le voy a poner aquí conmigo Porque no quiero que se caiga Aquí le voy a poner Sí porque ahí no Nada mi hermano Este Quien sigue de reta Sigue el huevo El rola con el huevo El huevo Ahorita me sacó rola Me ganó 2-0 El hijo de su El primero Tú Usas César Torres Y el 2 Usuario 1 Muy buena reta Se dejó venir la raza de Saltillo Como Delay rematch Y pongan Para lo de los Checar botones Nomás Pues bueno Pues bueno Como se les quedan Justos pinche mal Sí Ahí la raza se acomoda Sigue el Como ya dijimos El buen huevo Huevo Que ya se joder Otra vez Un viejo lobo Por ahí Un viejo lobo De mar Desaparecido Pero vuelve Esperemos que con fuerza No lo he visto jugar Ah yo tampoco No lo he visto jugar A ver en acción El buen huevo Y el rola Trae una buena maya Ahí va a estar buena la reta Y ahorita esperamos Unos pinches Contactos sangrientos Hombre Chingo de mole Que no es el de nosotros Va a estar bien perrón Va a estar muy bueno Quien anda por ahí En el chat Salud El text No mames Está loco ese viejo Güey El vato está O sea tiene sus botones Así Sin nada Y el vato está haciendo Todo el pinche juego De hombros Sin la pincha Está pique y pique Está pique Todo el día No deja de picar ese viejo Está picando Está corriendo Está corriendo No 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 sabes por donde te viene El botazo Nomás se escuchan Los pinches manazos Así en el de este No cuando marca DP Lo marca con madre Porque lo hace así Y se espera que brinque Ya si no brinca No le pica Pero si brinca Ya le pica Pero se vaca Como un espasmo Güey Sí güey Sí 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 Lo está marcando Nomás para cuando Sí güey Salud Ya vino el Cano Ah ya ve el Cano Creo que ahorita Jugó por aquel lado afuera No sé por ahí Dónde No sé si anda Vaya Dónde ven el bracket Si ganó Perdió ahorita por ahí Creo que está el bracket De ahí en el En el chat Al parecer Creo que le pueden poner Ahí Ahí está el bracket Para que no anden Preguntando tanto Es un chaloncito Y viene la reta Compadre Huevo contra Rola Ay fafa Vemos una Vanessa Por ahí de huevo Creo que están calando Botones Ah pero ahí ya Ya se lo van a flotar Están calando botones Viene la reta Ahora sí Viene la reta Ahora sí Huevo de bola Después del nerf No se ven Vanessa No No se ven Vanessa No pues ya le quitaron Lo chidito Pero pues La verdad es que De todas maneras Es una mona Que si se te acomoda Puedes meter por ahí Un buen dañito Es que todo el personaje Es bueno sabiéndolo usar bien Pero pues obviamente Si a la raza Le gusta andar así De que no quiero perder Y quiero estar gana y gana Bueno ahí están los rotos Ahí está Cronen Nada más es con todo Lo que te puedo decir Ahí está Cronen Ahí está el top La base top Pero aún así Por detrás Hay buenos monos Buenos chars Que están manejables Y si eres de la vieja escuela Puedes hacer buen daño Como techo hace rato Con el buen rober Entonces No a mí me sorprendió Un chorro Cómo jugó con el Clark Sí no no Juegan muy bien La verdad Vemos por ahí Al buen huevo Como bien dijimos Sí Sobresaliendo por ahí Con Vanessa Y Rosa Viene con Shermie Con un daño Que viene Oh es tremendo Casi tres barros Vamos a ver qué hace por ahí De hecho Si no más ocupa un X Creo Si acaso dos Para poder acabar Con eso que te haré Llenando tres barras y media Por ahí rola Como quiera huevo Ahí manteniendo su Su juego neutral Las va a guardar Va a esperar matar Si no hay recursos Si no pues tiene un poquito Es lo ideal 5% Buena antiaero Y le va a llenar Por ahí dos barras Casi todo completo Lo más es que le deje un 10% pendiente Ahí está Llenito Full Ufa no hombre Full Segundo mono contra segundo mono Venga de ahí Cuatro barras en ambos Llenito Y cualquiera que conecte Va a hacer un tremendo daño Oh ese cross up Estuvo bien feo Una barra mínimo se va No no Lo dejó Lo dejó Ahí lo dejó Tranquilo Y le funciona la decisión a huevo En daño Se va a ir Se va a ir Se va a ir Claro No No finiquita No está confirmando Y ahí No o sea Si está confirmando Pero no está finiquitando el combo Exactamente Puro chiquitín Ah el Pastrana Y por ahí como quiera Si logra finiquitar Le va a llenar Toda toda la barra de vida Y como quiera Conservó por ahí unas barritas Como quiera Aunque no haya sido su estrategia Pues le beneficia El resultado que consigue Huevo Vamos a ver a la Mike Que me estabas presumiendo ahorita Vamos a ver que tal Oh hombre Llegó Llegó con todo Y sus huevotes del huevo Para llegar así corriendo de frente Ahora sí que huevo del huevo Sí we Válgame la redundancia Y fíjate Lo que me he fijado de rol Es que normalmente No usa muchos recursos Con sus monos Y normalmente Casi siempre llega Con maia Y ahí es donde viene Todo el daño Que Huevo Increíble we Si logra capitalizar Ahí Rola con Mai Va a hacer todo para Para Sí pero pues todavía le queda Yashiro a huevos Hay que saber Administrar ahí sus recursos Ahí le dropeó Dropeó Muy feo por ahí Rola Y puede ser que le cueste El match Y aparte parece Le interrumpió Todos están dropeando Ambos Chingo no mames Si sabes cómo sacar el bracket Ya sabes cómo sacar el bracket Sabe el comando Úselo Por ahí está Chingo Ya sabes Exclamation bracket Exactamente Por ahí te va a marcar El El challenge No me vas a enojar ahorita Chingo por favor Hora Jajajajajajajaja Tranquiliño. Tranquiliño de un nacimiento. Y Rola pues tranqui también, viene divertirse. Todos los animos de eso, compare. Sí, a huevo, nomás a calarse para lo que viene. Exactamente, exactamente. Manteniendo un poquito ahí de distancia, Rola, calando. A ver cuál es la propuesta de huevo. El buif punis en eso, no, me gusta un chorro, o sea, que huevo juega fino y es bien inquieto. O sea, tiene su mucha movilidad el vato, pero falla muy poco también. Se presta para Vanessa, como tiene esos, este, parecían como los dashes, no sé qué sea. Sí, los dashes así. Sí, exactamente. Porque Teleport no es tanto como un Teleport, pero ese es el juego que le gusta a huevo. Y vámonos eso, bien, no quiere saber nada. Exactamente. Barriendo, barriendo, luego luego luego. Cortando con 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 Quinta para para y finiquitar a Vanessa. Sí, porque vemos que la vea que en el primer match le costó le costó casi dos monos con Sí, sí, sí. Saludos a la gente del chat, por favor compartan para que este stream llegue a más que este. Ay, va a doler. Recuerden que este es ese evento Road to Thunder Struck que se va a poner con madre. Entrando huevo por ahí, chiquito, chiquito, avanzando despacito. Un descuchabadito. Despacito y acabando con No, le hizo Reze también, ¿no? Atena Reze. Qué feo, güey. Exactamente. Saludos a la gente del chat. Compartan, por favor, por favor, racita, compartan. Uh, buen cruce. Ese está bien mamón, ¿eh? Porque te cruza y Y no te cruza y te deja en medio. Está bien feo. Sí, de hecho, de hecho, yo creo que muy pocos usan a Shermy, pero es muy buen charro. Ay, ahora sí le salió. Buen daño, buen daño. Buen daño, huevo. Mira, chico, usted tiene que ir con su masajeador para que le enderece las hernias. Usted no puede andar ahí. Y viene la última oportunidad de Rola. Uy, ese coffee, viste. Le pegó prácticamente el límite del hitbox que tiene el Jab agachado, güey. Sí, sí, sí. Ay, ese cruce que feo. Tiene una buena caja el Yori en esta versión, sobre todo en el... Ah, qué buen antiaéreo. En la penúltima actualización, hubo un buen buff ahí, pero está como debe estar. Buen daño de Rola. Sí, a huevo. No se quiso gastar las tres barras para el clímax, pero... No, pues es que todavía queda otro mono. Exactamente, quiso guardar las barras. Creo que es buena decisión. Viene ahí huevo con el midi de la Fireball. Uh. Manteniendo distancia ahí con los abanicos. Buena. Se arriesgó un poco Rola con ese... Sí, porque no tenía con qué hacerlo safe. Exactamente. Porque si lo bloqueaba, huevo aprovechaba. No, y si salta, adiós. Si salta huevo por ahí con Yori. Ahora sí. Eh, 40% de la vida de Rola. No, hombre. Un 10% de la vida. Vamos a ver qué hace Rola. Vamos a ver qué puede hacer. Si puede salvarlo un poquito. O sea, hace más daño. Le perdió dos combos. Ya, con tres barritas. Con tres barritas va a ser... Creo que va a ser todo para Rola. Un chip de ambas y ya. Ahí quedó. Es muy difícil. Muy buen Shutter. Claro que sí. Falló la dropeadota. Creo que va a ser todo... Hay daño, hay daño. Como dicen los viejos saltos en eje. Saltos en eje. Muy buen neutral. Muy buen neutral de Rola. ¡Ah! ¡Están volando, chicos y madrasos! ¡Ah! ¡Qué buen último! ¡Qué buen último! ¡Qué buen último, Matt! Se excita la gente, se excita la gente. Sí, se prende y me engache. El Obama ahí dando palabras de ánimo. No, sí, fue mamota y nada. No, no, no. Estuvo bien, estuvo bien. Manejó muy buena May, eh. Sí, el último sí hizo. Estuvo bien. Pero le faltaban ajustes. Pero fíjate, yo creo que estuvo bien. Porque contra Jory conservó un poquito las barras que le sirvieron. Afortunadamente la estrategia estuvo bien. Digo, tenía 40%. Logró emparejar por ahí las cosas. Al final no se dio. Pero buena propuesta de parte de Rola, la verdad. Muy bien. Sí, el vato sí trae la idea muy bien. Muy bien. Vemos por ahí avanzando. Viene un buen match, compadre. Neocris contra Tex. Ahí va. Digo, no sé quién van a mandar ahorita. Por ahí Obama perdiendo contra Cano. Sí. Ah. Hege contra Dino. Ya ganó Dino. Jerry contra Ciel. Muy, muy, muy buenos match, compadre. Ahí viene Tex contra Neocris. Tex contra Neocris. Va a estar bueno, compadre. Va a estar. Muy, 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 muy bien. Ahí viene nuestro crustáceo favorito, nuestro molusco. El cumpleañere. El cumpleañere. Sí. Échale una mano, un aplauso. Un aplaucillo. Un aplaucillo. ¿Quién le va al Tex o qué? ¿Usuario uno? Bueno, Cris. Échale. ¿Tú vas a usar usuario uno? No, no, no. Tú vas a usar usuario uno. ¿Eh? Porque eres el lado dos, güey. ¿Quién sabe? Puede ser. Y Tex va a usar César Torres. Dice por aquí la raza que final adelantada. Puede ser. Es muy buena reta. De hecho, es la punta del bracket. Prácticamente. ¿Estos dos? Son los que van más adelantados. De hecho, creo que son cuartos. ¿O qué son? Creo que sí son cuartos. Al parecer. Sí. Nada, no le pongas nada. Ponle ahí Molusco. Nada, quítale esa madre. Ponle Molusco. César Torres. César Torres. No me hagan encabronar. ¿Ajustes de partida? ¿Andan moviendo por ahí? ¿Andan reprogramando el juego? Sí, pinche viejo, o sea, ¿qué? Le van ajustando el hándicap. Saludos para el Chochín y Mario Mario. ¡Ah, se pongo ayer, güey! Andan sacando el DLC último del juego. La tech prohibida. Mandan feliz cumpleaños ahí a leer. Le mandan feliz cumpleaños ahí. Y por eso le va a tocar. Feliz cumpleaños de parte del Chano y de Dave. Ahí está, ya parece que los escucharon. ¿Va andan echada apoyando a Eder? Sí, de hecho, 5 tiene razón. Les falta musiquita a los stage, pero pues eso no es pedo de nosotros. No es nuestro play. Sí, pues ahí es decisión ya de los players, ¿verdad? ¿Qué música ponen? ¿Cómo lo manejan? ¡Ah, el Nery! ¡Dile, dile, dile! ¡Chopola, Nery! El patrón mandando saludos aquí a la raza del chat. ¡Ah, huevo! Nery, mi niño, en el B-Sam. ¡Ay, qué rico! No es cierto, Nery, ya sabes qué pedo. Como que era verguiza. ¡Se viene la reta, compadre! ¡Se viene la reta! ¡Ay, pinche Tex, güey! ¡Tex! ¡Neocris contra Tex! ¡Y luego! Todos creo que manejando la alineación que normalmente manejan en reto o torneo. ¡Tex con Robert y Ashiro! ¡Jajaja! 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 ¡Ay, todos! ¡Mándenle un grupo a la Nery, por favor, en el chat de ese señor! ¡Qué dolor! ¿Tex con Robert y Ashiro y Clark y Neocris por ahí? ¡Luon, güey! Manejando un equipo un poquito diferente que torneos anteriores. proponiendo a Yashiro como primer shard Terry y Luong al último normalmente Eder maneja Luong de punta, vamos a ver como resulta la estrategia buena ahí ese weep pull está bien feo buen daño que hace Yashiro con pocos recursos todo el daño que hace Yashiro y creo que va a ser todo para Terry va a ser todo y es algo que le va a doler un poco a Tech porque prácticamente no le hizo nada de daño al primer mono de Neopreeze y todavía trae por detrás un buen Terry Luong, vamos a ver que resulta esta reta que feo está eso weep ese cross, ese cross, que bonito cross ay bájese tenía la option select así es y cruzando por ahí, no capitalizando no haciendo daño Tex va a hacer daño va a hacer exactamente se le va a adelantar con daño porque tiene mucha presión y quiere causar el máximo daño posible muy, muy, muy bien ay, dos delays que lo va a cruzar ay, yo pensé que lo iba a cruzar yo creo que si cruzaba era todo para Tex buen DP para aprovechar ahí el ex con armor esperando, esperando por ahí un ay, qué buen esperando el salto o esperando algún movimiento en falso para con algún jab eliminar a Yashiro a Yashiro de Neokris si ya no tenías que esforzarte tanto era un poquito el damage que tenías que hacer claro, claro tenemos casi dos barras para Neokris tenemos dos barritas para Neokris y yo creo que este match está un poquito a favor de Yashiro por los normales que maneja vamos a ver ahorita qué resulta esperando un poquito esperando Tex con una barra puede hacer buen daño ahí viene el daño y va a llenarla llenando otra barra no la llena ya no buen daño y se empareja la cosa se empareja compadre tiene razón buenos botones sí, sí, sí entrando entrando Eder con 40 en el segundero y llenando casi oh, qué buen volado hasta 30 de vida gastando gastando por ahí la barra y también Neokris quieren espacio compadre quieren espacio los dos si, quiere buscar Neokris el máximo daño posible para poder con Luong hacer buena buena tiene que gastarla se va a ir Terry si no le puedes dar chancita de nada porque no sabes qué va a pasar pero fíjate viene Luong con cuatro barras prácticamente cuatro barras un toquecito y ahí va a quedar tiene muchas opciones tanto de daño y vemos a Tex con prácticamente cero barras media barra entonces vamos a ver por ahí qué puede hacer qué puede hacer Tex tiene mucho callo buen buena propuesta por ahí no dejando entrar en el aire buen bloqueo del overhead y no no hizo daño por ahí en el cruce está parejo aunque Eder tiene algo de ventaja en barras y eso eso es lo que quiere Tex la esquina eso es lo que quiere Tex teniendo en la esquina ahí no lo va a dejar va a tratar de no dejarnos acá es el juego de Clark independientemente de los barras que tengas es el juego de Clark ay se le mandó con ya un voladito cualquier cosa que entre ya ahí quedó es GG qué buen delay por parte vamos a ver si se va sí claro que se va a ir no es lo que te dije es lo que te dije ay Frankenstein bien machado no 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 me llores este piquele y yo creo yo creo Abel que este es el escenario que quiere Tex en ganar el primer match y entrar en la mente de Eder yo creo que con eso ya yo creo que está todo a su favor ya lo caló vamos a ver qué pasa viene ahí manteniendo bueno yo pensé que se iban a respetar más y creo que no creo que van para adelante los dos ay bueno se están respetando un poquito más ya saben que una y se va a chingar su madre el neocris buen confirm por parte del Tex va por el damage uno que no que no hizo bien el combo y el otro no castiga pero ahí vemos a Tex en la esquina ah si me voy voy a hacer un DP voy a hacer un back yo creo que ya entró en la mente de Eder si y aparte a Eder le afectó el haber no ha hecho el punis correctamente exactamente y aquí la gente atrás si no así echándole mierda y todo es diferente que jugar retas casuales es muy diferente vámonos confirm el rober del Tex está muy chulo la verdad un neutral yo creo que de los mejores rober que he visto porque ya de por si casi nadie usa rober ahorita no y ay daño dañito overhead eso es lo que necesita de capitalizar un poquito aquí ganar tiempo en el segundero y rápidamente acabar con rober para ganar vida muy bien o sea Eder fue una buena idea pero no tenía la vida suficiente para poder hacer la conversión si yo creo que Eder ya dijo me le aviento y chip damage algo bien pensado por parte de los dos pero pues resultó mejor para Neocris si es como te digo la idea fue correcta nada más que no tenía la vida suficiente los dos propusieron muy bien la verdad muy buena rete que estamos viendo Eder necesita verse un poquito más en este tiro de Terry contra Yashiro este es el momento que debe aprovechar Eder uy eso es back and forth manteniendo 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 Yashiro en la esquina no puede hacer nada punish ya bien bien ahí sencillito sencillito porque si no eso es lo que necesitaba eso es lo que necesitaba y viene el último char de Tex vamos a ver si puede hacer algo dos barras para él buen buen saltito ahí lo quiere en la esquina eso es lo que quiere si la esquina si la esquina es ahí para tenerlo más clavado que Jesús en la cruz daño está bien está bien buen daño está bien bien usada la barra muy bien no fue lo óptimo pero pues es que no tenía más barra es que no tenía más barra güey sí 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 exactamente ay brinquito lo leyó como libro como libro lo leyó dijo va a tirar es que cuando hacen ese tipo de conversiones de que puño puño a un especial o un normal especial normalmente terminas con eso es un chingo de gap exactamente para poder decir por el star eso 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 guapillas tiene dos barras ay vengase ay y viene el juego viene el juego de text ese text está piqui piqui botón la raja madre ahí puede quedar dropeó por ahí o fue intencional no 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 sé pero lleva se fue si entra si entra ya quedó ya quedó muy bien uno 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 no la pensó al pedo o sea tiene todo tiene toda sentía toda la presión de que güey falló esto ya voy a hablar madre si de hecho el que gane aquí pasa el top 8 el primero que pasa el top 8 el que gane aquí va al top 8 nos dice por aquí producción así es viene la última reta esto se pone uno a uno se pone bueno saludos a la banda saluditos a todos el chat compartan niño saurio por aquí puede ser raza de saltillo chingas a tu madre un saludo un saludo chingas a tu madre chingas a tu madre aquí anda toda la raza ahí vemos a Chris chingas a tu madre van a chingar a su madre al mario mario chingas a tu madre a huevo agarrando un poquito agarrando un poquito de confianza no saludos al Christophe agarrando un poquito de confianza en yo Chris yo creo que va a ir más confiado en esta reta a ver que sucede a los dos prácticamente a los dos ya se les prendieron sus sentidos todavía más de lo que ya estaban ahorita están al tope por una pa me dijo vamos uno a uno por ahí creo que por ahí hay el marcador el marcador creo que hay por ahí el de Neocrit vamos uno a uno es uno a uno así es va uno a uno la reta ahí está vamos uno a uno compadre por una pambis de la raza lo que te digo pareja pareja este primer primer retita yashiro contra Terry fallando y manteniendo distancia lo leyó muy bien rodó hacia atrás lo que pasa es que se me hace que le quería cachar la patada débil como lo usa como buen futsy exactamente ahí lo quería cachar con el chadar strike no castigó bien y manejando la distancia con puro normal muy bien lo quiero agarrar creo que buena propuesta de parte de Tex manejando la distancia y con puro japsito desesperando a ver eso es lo que quiere hacer exactamente esperando que brinque porque Neocrit es muy saltón y está esperando el antiaéreo mira lo está manejando a distancia va a esperar que salte y lo va a esperar muy buen creo que lo tiene Tex ahí ya no tenía barra no pues tampoco tiene como confirmarle después de la patada pero deja una distancia segura cualquier cosa que entre Neocrit creo que va a ser el fin para Tex sencillo nomás sencillito exactamente lo que necesitaba y va a tener un buen un buen llenado por ahí de vida pero no creo que sea suficiente para Robert vamos a ver con cero barras Neocrit y el Robert con dos ya es todo lo que te ocupa conservando las barras Tex no va a gastar nada fíjate que yo creo que es buena estrategia este nivel del match ¿por qué? porque le ganó en 48 segundos no gastó recursos y se le rellena la vida Tex maneja muy bien esos escenarios ese tipo de situaciones así es y ahora vamos a ver a Luong a ver porque no habíamos visto brillar tanto ha estado dropeando en el último match lo veo nervioso Neocrit la verdad siempre hace lo mismo Neocrit ese es su problema creo que como que se hace chiquito en los torneos porque en casual la verdad es que te maneja todo excelente no supe si era cross don shadow señor eminencia saludos excelente ahí la reacción para el punish de la fireball no 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 viene ahí manteniéndolo manteniéndolo viene ahí con el delay picó por ahí picó por ahí Tex y quiero que a la distancia que estaba manejando ahí la que ya lo viene y Eder esperando el reverso de Tex muy bien lo estuvo bien baiteado porque pues como lo acostumbró lo condicionó lo condicionó y luego lo leyó exacto claro que sí sí pues a Tex no le quedaba de otro se podía arriesgar de una manera u otra porque pues ya no tenía vida exactamente si pega que bueno si no pues ya ni modo exactamente y vemos a Tex con cuatro barritos cualquier cosa que entre va a ser un daño tremendo que probablemente va a condicionar va a condicionar a Luan demasiado demasiado cualquier cosa esta es una presión para Eder impresionante cualquier cosa que falle es todo para mi Chris hombre lo tiene como castigado en la mera esquina viendo para la esquina nomás lo que está esperando ese es el error ay bien leído de madre bien leído de cualquier cosa que entre es todo para Neocris es todo para Neocris cualquier cosa a huevo si a huevo se lo llévate que buena reta muy buena reta uno wey muy buena reta chulada chulada que horrible mira independientemente yo sé que duele el perder yo sé que duele el perder pero que buena reta eso es lo que necesitamos buenas retas bien por Neocris bien por Tex al chile dieron muy buena reta muy buena reta el Tex se ve horrible con el Clark que feos modos no 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 digo voy a contar una anécdota así rápida Tex pues acude muy seguido aquí al stage de Morrion que es Zabalon Stage que es donde estamos y me acuerdo que empezó a ver las retas de la banda de Koff 15 y dijo ah pues o sea como se juega compadre así como que no queriendo la raza aquí lo incitó oye wey pero es que este Koff es muy diferente obviamente a todos los anteriores pero yo creo que tienes potencial vele dando vamos a ver que sale despacito mira donde está llegando o sea le entró al training a la recta y vea donde está llegando la verdad es que muy muy buen desempeño ahí de de Tex la verdad y creo que viene y que chido wey porque como es de los vatos de la vieja escuela ya está jugando un juego nuevo exactamente lo que no lo que la mayoría pues obviamente sabemos que pues coferos hay un chorro en todos los lugares pero pues les gusta nada más cierta versión si 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 y créeme que independientemente de que sea un juego un poquito diferente sigue siendo KOF o sea mantiene esa esencia de neutral de 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 yo creo que cualquier persona que le guste cualquier KOF ya sea 98 2002 cualquier versión puede 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 destacar en esta versión ya lo estamos viendo ahorita si pues es que es la escuela que traen exactamente mañosos viejos mañosos ah bueno ya nada más es cosa de aplicarlo en el sistema actual exactamente si 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 y pues hablando de la reta anterior digo volviendo otra vez al tema neocris pues ha jugado las últimas versiones este pues ahora si que es de los que jugaba 14 y todo eso y tex no viene pues desde la 98 2002 y dijo venga vamos a probar y pues sobresalió ante neocris o sea mandando a la loser y y y pues esperemos que se animen a jugar cop 15 la verdad es que es un muy buen juego la verdad si yo no recuerdo si el tex se animó a jugar 13 creo que lo caló nada más pero no se quedó no se quedó ok ok si ese dato no lo tengo digo que que bueno que lo mencionas y y pues volviendo a lo mismo o sea invitar a la gente que juegue cop 15 la verdad es es buen juego está muy divertido está divertido digo hay cositas por ahí que conforme vaya pasando el tiempo se va a ir ajustando pero no deje de ser buen juego ahora vamos a ver al hombre gigante de color chocolate se viene la reta monkey monkey contra chrisaur mejor conocido como morrian aquí en monterrey muchos todos los lo conocen el dueño y señor del stage avalon en donde estamos transmitiendo transmitiendo este torneo todo gracias a cdw el amo de la ropa exactamente transmisión por parte de cdw torneo organizado por track ala el patrón no ha llegado ahorita llega esperemos bueno pues estamos viendo ahí como morgan chrisaur lleva un poquito la ventaja fíjate que yo creo que chrisaur maneja muy bien a king yo creo que se le da muy bien se le da el spacing muy bien sí sí exactamente porque es un char que ha manejado desde hace tiempo deja tú creo que es el estilo de juego de este morgan también sí 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 de hecho tiene dos dos equipos uno que es con este que estamos viendo king elizabeth y dolores y tiene otro equipo con gis isla y no me acuerdo que otro char yo creo que este se le da un poquito mejor que lo estamos viendo un buen manejo de king espacio la sabe manejar muy bien y pues vamos a ver en qué resulta esta reta porque monkey tiene que seguir adelante exactamente viene monkey con ese y su historia también es conocido en todo monterrey claro claro monkey pero no por ser un señor gigante prieto sino porque el gato se cotorrea con todos muy conocido monkey en esta escena de los fighting game de los pioneros de thunder de los pioneros de los pioneros ese croso horrible de bomber que juroso muy bien capitalizado con muy buen daño eliminando y mandando a la lona aquí vamos a ver que nos propone chrisaur con ese elizabeth teniendo por ahí dos barras dos barras ya ambos con dos barras bien ahí buscando damas está yendo a la segura sencillo sencillito claro eso a veces es buena estrategia creo yo mantener las cosas sencillas para no equivocarte exactamente seguro tienes ya ahí este al rival ahora si que enreatado por así decirlo si y pues gastando una barrita para que sienta que se le está yendo su mono lo que estamos viendo es por ahí un daño tremendo por parte de monkey con yashiro y va a ser todo para una huifeadita quedó bien castigado bien castigado es lo mejor que puede hacer monkey y viene dolores dolores con barras hace un daño tremendo también digo todos los monos fíjate que no me ha tocado ver dolores ya 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 casi no 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 hay dolores en la versión hace dos parches prácticamente había muchos dolores porque si tiene un daño muy muy bueno ay picando monkey le valió que eso le valió que eso exactamente buen throw picando va por chip damage bien esa patita eliminando a yashiro y nos vamos a últimas 50 de vida para chrisaur full vida para monkey venga venga monkey prácticamente con barra y media va a hacer buen daño como quiera con ese gato y se va a ir por el daño se va a ir por el daño esto se pone igual en vida esto se pone igual en vida esperando en la rodada no castigó ahí pudo haber castigado no lo hizo no lo hizo como estaba muy cerca el grab fue casi automático yo creo no le brinques monkey cualquier cosa que entra de dolores creo que va a ser propone por ahí por el chavere no entra todavía tiene una barra todavía tiene una barra ya no tiene nada nadie con barra nadie con barra esto puede irse para cualquier lado es el lobo de monkey proponiendo proponiendo y mandando mandando la lona a chrisaur esto se pone 1-0 favor monkey no 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 yo creo que yo creo que yo creo que chrisaur se va a ir por su otro equipo no estoy de acuerdo por lo que va a hacer no estoy de acuerdo por lo que va a hacer no estoy de acuerdo pero vamos a ver que le resulta yo creo que el equipo más fuerte de chrisaur es el que vimos hace un momento se va a ir por su segundo equipo le va a decir solo puedes cambiar pero no él no ganó si no 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 ganó si 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 lo puede cambiar Isla la he visto que tiene una movilidad bastante chida Isla lo que tiene es que tiene un normal tiene una caja muy grande en sus normales pero hay ciertos movimientos que si la dejan muy este punichable vendida exactamente entonces pues vamos a ver que le resulta chrisaur no estoy de acuerdo digo pero pues cada quien toma la decisión vamos a ver en que le resulta vamos a ver vamos a ver se viene este segundo esta segunda retita últimamente Kula siempre se ha usado de punta para llenar barra y provocar el mejor daño posible Kula normalmente da de punta porque porque como ambos empiezan obviamente con cero barra Kula no llena tan rápido las barras pero con muy poco recurso hace mucho daño y te acarrea hasta la esquina y me está cayendo el hocico chrisaur proponiendo con isla que lo están con nosotros buen cross eliminando Kula muy bien callando aquí al caster a la chingada vámonos muy bien que bueno eso es tener huevos también cambiar totalmente equipo porque no sabes si vas a ir para adelante o para atrás pero muy bien la verdad por parte de chrisaur morrigan buen shader y va a capitalizar muy bien con ese ex bueno para cero y fíjate algo que no está sabiendo Monki es propiamente el char no lo conoce hay muy pocas islas y no no conoce si va a cruzar por donde viene el putazo así como decimos coloquialmente y le está resultando morrido te digo lo saca de su zona con personaje nuevo y ahí queda vendidito no capitalizó morrigan ahí ya estaba chrisaur ahí entrando y no no tropiando por ahí una barrita y va a hacer todo se me hace que va a gastar todos los recursos no se los quiso guardar buen teca tectro confirmó sí porque lo alcanzó con el putzi así es no ocupó ex no ocupó nada lo necesario para eliminar a yashiro vamos a ver si monkey puede hacer ese comeback con cuatro barras crack oh que lo práctico viejo eliminando el terror de este de esta reta que fue isla y viene shizuro shizuro con prácticamente tres barras shizuro también que personaje tan chido está está muy 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 bien hecho y muy fuerte creo yo shizuro y sabiendo lo manejar está muy muy fuerte tiene daño tiene muy buen manejo de normales y ahí lo vemos va por light ahí lo vemos con tres barras todo este daño que va a hacer presionando al máximo a monkey con cuatro barras vamos a ver que puede capitalizar muy arriesgado pero conectando monkey buen delay para poder entrar vamos a ver ese año se va a ir por no quiso mixear creo que quiso mixear no 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 puedes no puedes no debes mixear en esa situación porque pues si ya tienes el daño seguro tienes que hacer todo el daño que es posible sí 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 porque pues wey tienes ese personaje y aparte hay otro atrás de él trata de eliminarlo lo más pronto posible pantalla perdón que te interrumpa el preocupado monkey está sudando o chapopote esa cara es pero legendaria esa cara es es la seriedad andando wey y se quiere reír pero como que no como que chingado está bien lo que estoy diciendo no venga de ahí pinche monkey así le pasaba con el street 4 te acuerdas sí 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 esa cara como que se muerde el labio se caerá y se chingada vamos a ver un dedo pinche un snicker venga venga última reto esto está uno uno últimamente están parejeando los matches ya están no se ven tan hay buen nivel la verdad es que esto es lo que queríamos ver retos buenas parejas monos y chars diferentes eso es lo que está con madre porque normalmente en los torneos vamos a decir por así decirlo grandes pues vemos normalmente culas crones ese tipo de chars y aquí pues vemos a isla como policía variedad como que no ficou un botón el monqui le valió madre le valió madre y le costó 35 segundos buen buen refil de vida buen refil de vida para chrisador y estamos viendo un escenario parecido al anterior al anterior o a los anteriores porque isla hizo por ahí daño en las dos ocasiones anteriores viene ahí en la esquina un combito es 20% de daño ya va 40% menos 50% ya casi para monkey en vida digo porque los confirms de isla parecen muy sencillos la verdad o sea mantiene un buen neutral buena distancia y hace mucho carry para la esquina si si es un personaje que está sencillo la verdad está sencillo pero si tienes que saber muy bien el neutral que tiene el chat por donde cruza como se maneja si hay que saberlo manejar es sencilla pero como bien mencionamos hay que saberlo manejar viene chrisador con chisuro monkey sabe que por abajo la sombra de chisuro es muy vulnerable exactamente saludos a la gente del chat por ahí tenemos exactamente como nos dice el buen abel muchas gracias por seguirnos compartan raza no nos cuesta nada compartir por ahí su grupo de whatsapp ahí donde quieran si no quieren en facebook exactamente esa es la idea que llegue a más gente y compartan compartan porfa ah pero no se recuperó de volada monkey jugando yo creo que muy bien ahí el espacio se va tratando de cachar la sombra y chrisador también captando la propuesta de monkey se va a ir por el doble creo que por el sencillo ok muy bien uy ya la pescó ahí se va a ir y si se va a ir tiene una barra esto ya por si no un rematito quedaba si 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 no 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 bien 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 gastando los recursos necesarios para para matar o para eliminar exactamente cumplir y mandando al último que bonito que es 50% ya va a ser 40% ya de vida para chrisador buenos delays que hace el monkey se fue por la miona y si lo agarró me lo mandó a dormir 50 segundos en el segundero si lo rellena bastante si 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 claro claro buen respiro para chrisador claro que si monkey con dos barritas ay overhead 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 monkey no no creo que no supo el movimiento por ahí donde iba a pegar buena propuesta de chrisador por ahí con el low oh manteniendo el espacio yo creo que chrisador debe mantener un poquito más el espacio es que no puedes tirar no puedes tirar repukes porque te vendes bastante el recovery del repukes está muy elevado respetándose un poquito por ahí los dos y los dos tienen una barra igualita si si no tienen casi recursos los dos o sea tienen su barra y muy muy parejo en este momento esta reta cualquiera puede ganar condicionando en la esquina ese y se espera 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 esto se puede ir para cualquier lado a ver yo no creo que ay que pinche que buen que buen movimiento yo la verdad arriesgado güey yo pensé que que morrigan se iba a levantar con un pinche rey yo también yo dije esto va a tronar dije va a aventar toda la carne esto va a por cualquier lado y pues ya vimos por el lado de monke muy buena reta excelente felicidades a los dos así es y más felicidades a monke obviamente avanza en el bracket 2-1 esto era winner no como quiera todavía todavía vive los dos todavía viven los dos buena 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 excelente ay niño saurio viene una reta interesante ok ah ya ya voy bueno ahorita los veo me tengo que jugar vamos a ver ya como nos toca el dino contra la muerte venga compartan ya saben el dino contra la muerte es la raza compartan raza compartan no les cuesta nada ahí vengo datelo datelo ah ya eso era apenas iba a decir puser uno tú eras y césar torres era que el güey él por favor a lo que eso es y Estamos viendo a Edgardo en contra del hombre de paja. Cronen. El Niñosaurio usando Cronen. No le da vergüenza. No tienes vergüenza. Dice Mario Mar que le pelas todo el riel. No. ¡Ay, qué madre! Hazle clip a esto. ¡No, wema! Esta chavo se le hace fácil, yo creo. Sí, no, me lo mames, wey. Que la chupe, que la chupe este pendejo. ¿Tiene a los ciel físico? ¿Dónde está? No, hoy no vengo para apuestas, pero sí me atrevería después. No, hoy no. Hoy no. Sí está buena la reta, la verdad, entre el Niñosaurio. Pero hoy no vengo en modo de apostador. ¡Ah, es el afro! Viejo apostador. Apostólico. Ah, tengo chocolate. Eh, ¿por qué tiene chocolate? Ah, cierto, lo trajiste de tu casa. Ufa. Venga. Set-ups. No queda muy buena distancia. ¿Qué onda, Fro? Benvenuti. Creo que ya te había visto hace rato, pero no sabía quién eras, wey. Nada más vele a... ¡Ay, pensé que era Crossup! Ahí dice, ¿sí fue a Crossup? Sí, fue a Crossup. De aquí también, el que gane pasa a Tapucho. Sí. Bien. Bien ahí, OK. Si él saque las imbloqueables que... de las que tanto habla en su Facebook. ¿En su qué? En su Facebook. ¡Qué buena respuesta ahí para evitar el low! ¿Por qué el Niño Osario está jugando con Leona? Si es su mona Ha chingado Siempre ha traído a Leona y King Ah, sí es cierto, sí es cierto Leona King y el Osario siempre ha sido ese Ajá ¡Ay! ¡Imbloqueable! Eso es imbloqueable ¿Imbloqueable? ¡Ay! ¡No pique botón, mijo! ¡Ah, ah! ¡Ah! Pues yo vi que no se cubrió Está bien feo ese Yashiro, güey Ahí viene la estrella del equipo ¡El dinosaurio! Está con madre, bicho monote ¡Ah, ah! ¡Ah! ¡No lo saque de la esquina, mijo! ¡Ahí déjelo! ¡Ay, botonazo, viejo! Corazón contento ¡Ah! ¡Ah! Dino Orochi Orochi Dino ¿No sirve? ¡Oh, tío! ¡Los reeds! No brinque Bien, ya tiene ahí el corner Karen Lo saca de la esquina ¿Qué fue eso, güey? ¿Qué tanto le conviene sacarlo de la esquina? ¿No? A lo mejor dejarlo ahí Pues lo óptimo es que... ¡Ay, casi! ¡Ay! ¡No! ¿Por qué Rara tenía el trade a favor? Ya se... ¡Ay! ¡Falló! ¡Ay! Todo el día de guardia, güey Todo el día de guardia Podemos darle diferencia de alguien a quien come bien y otro que no No coman pura hierba, mis amigos Para que miren cómo queda A ver, dile, chile a tu madre, ya él se la come Ya él se la come Dile que hace malabares con los Winnie's, güey Güey, está bárbaro el pedo, pero bueno Seguimos ahí 1-0 1-0 favor Dino Mi querido guama 1-0 favor Dinosaurio ¡Ay! Ay, yo acá lo puedo hacer Estás muy verguiado ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, bro! Punish Ah, ah, ah ¡Ja, ja! Estaba muy arriba ¡Ay! Eso nunca lo he visto Guayita, guapa, guapa Esta es Leona, no como la del Rafa Colombia Ándale Confirma Ay, ahí está Overhead No sea marica y juégueme Lo va a decir Ya le va a decir No se andan escondiendo, jefe Échame ese muñeco Échame ese muñeco ¡Ay! A mí me pegó esa Leona Bombita Se tardó un chingo en aventar la arete aquí Sí, se tardó bastante Tiene que pensarla muy bien O estar a full screen Le hubieran regresado El que te plantaba la bomba Estaba bien verde Está con madre ¿No se lo pusieron, va? No Sí, la Leona del 99 Pues ya de ahí para adelante No tenía barra ahí, Edgardo Lele Ah, no, había visto que traía Puro grappler o sí Se le hizo tarde el ángel frix Ángel tic Pues te perdiste unos match chiditos Pero todavía le resta Y ahorita estamos aquí Esperando a uno de estos dos Va a pasar a top 8 Buena Ahí por parte de Osiel Ya lo tiene contra la esquina Un bonito dinosaurio La presión de Edgardo Buena Que te manda besos en la chompa Dice Leather, Poncho Ah, yo de gordo A Edgardo está en Losers Losers ¿Quién lo mandó? Tex Ah, sí, cierto Tex avanzó a top 8 Y mandó a A Edgardo a Losers De cumpleaños Oh, qué buena Está bien Muy lejos El Tex El buen Tex Ah, qué bueno ¿Qué pasó ahí? Ay, está esperando ahí Alguna meoncilla o algo El Edgardo Le está jugando Street Fighter Aquí Ese no pegaba Es la primera vez Que veo a King Del Edgardo Ahorita Es bien culaza Dicen Tu sabor Embracido El blanco está bien verga Ah, ya vi si es culaza Cómo no Súper Dobleámonos Ahí quedó Ah, así es Se llamaba Ambe, ya te llevó la barba Chingo, ya vi cómo es 2-0 El mejor amigo del Mario No sé si Es corrupto Raza No sean culos Píquenle al macherino Hagan side quest Si les sobra feria para las cabamas También les sobra para aportar aquí Dele contribute Pongan ahí su donación directa Pero si son pobres como yo Nada más denle click a subscribe Follow Visiten los links Y con todo eso ¿Cuál cámara trae distorsión? Ah, no Y con todo eso apoyan al Al pot El cual repartimos al finalizar el torneo Más aparte de los premios que ya Ya tienen estipulados acá los organizadores Vamos a ver quiénes han contribuido por ahí El Christophe El Chano Nosotros Toda esa bonita bandita El 1 Es César Torres El 2 Es usuario 1 Dicen que haciendo side quest Decrecen las pelotas también Ahí hagan button check Ahí Denle rematch Y hagan button check Denle rematch Están difícil Están difícil cabrones No es tan difícil No es tan difícil Ahí está el botón check Saludos al ponchi 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 Gracias por ver el video. 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 Se fueron al último madrazo. Gracias por ver el video. ¿Es corrupto? Low profile. Así es, Panchis. Bien piedra. Tenemos un Cronen. El primero que vemos en la noche. Ojalá el pierda. No me gusta ver Cronen. No me sorprendería que Nery utilice a Cronen. Nery león. Él no usa Cronen. ¿Ah, no? No. Él trae gato. No me sorprende. Gato, Terry. No me sorprende. Y Shermy normal. Ah, cabrón. Sí me sorprende. Pero es que si él me bajó un chingo. Ah, entonces no me sorprende. Aparte a Nery le gusta andar haciendo DP's a lo loco. Es otro Nery. Es otro Nery y tú. Alex. Wendy P. Nery inmortal. ¿Quién sabe, güey? Yo desde la pandemia ya no lo vi. Pero ahí anda. Según su Instagram. Ahí está. Nery no vale ver. El verdadero Nery. No, no, no. ¿Este es el Nery mayor? ¿Cuál de aquí? Sí. Nery similar. Nery con Stark. No, son dos seres, personajes muy diferentes. Muy diferentes. Uno es como un Highlander y el otro es un compa. Ah, single snake, galaxy break. Es corrupto, Nery, pero hay ocasiones en las que lo vale. Y el Sam dijo que me iba a pagar mil dólares, entonces aquí andamos. ¡Holo, verga! Primero aprende a escribirlo bien. Qué dolor. Saca la técnica de Allende. Che, Kano, no deja que se le arrime. No, para nada. Sólido como el Saga. ¿Y para qué me muevo? ¿Tú también usabas a Zagat, verdad, Kano? ¿Usaste a Zagat, verdad, también? Kami. ¿Y quién era el otro Kano que trae Zagat? ¿No es tú? Ah, es J. Kano el otro. Ah, sí, cierto, este es Kano 87 y el otro era J. Kano 86 o una cosa así. De Street Fighter. Y el otro Kano se usa a Zagat. Se lo usa más o menos. ¡Ay! Buen punis. ¿Todavía sale el otro monillo que también traía las manos? No lo he visto. El que traía su capita. Sí, está, pero nadie lo usa. Ah. ¿Ese monillo se ve chido, güey? No lo había visto. Sí, Isla se ve padre. Tiene buena movilidad, por lo que veo. ¿Tiene tenrejas? No, creo. Ah, chaval. Mira, Pichekano, güey. Pichekano, yo quiero que haga combos para copiármelos. Yo me lo quiero invertir. Yo me lo quiero invertir. De la mona, pues nada más la voy para atrás con el EX. Y luego la otra vez. ¡Ay! A ver, ahí va. Ahí está. Ah, ah. Ah, eso yo no lo hago. Yo me voy directo al super. Es que bajas más con esos dos EX que con... Ah, ¿no? ¿Es nomás uno? Sí, nomás mete uno. ¡Oh! ¡Ay, bien balaseado! Viene de Sonora este vato. Esos son los que les enseñan en Allende. Balasear a quien se meta. Lele. Eso me ofende, yo soy de Allende. Bueno, nací aquí en Monterrey, pero me crié allá un rato. Pero no me relacionen con ella. Esos jefes. King está bien chida desde siempre. Nery. Y Yori ni se diga, güey. Nah, la King es... Yori es lo mejor que le ha pasado al KOF desde siempre. La King es Tryhard, alguien me había dicho. La King es Tryhard. Eso dicen los que no les gusta King. O los ha averguiado alguna King. O viven en Tamaulipas. Y quedó ahí. 2-0 a favor del Kano. Vámonos, despachado. A dormir temprano, mi niño. Vamos a ver a quién nos mande. ¿Quién está llorando? Allende. Aburrida. Es que depende contra qué King vayas a jugar. Pero es que ¿quién está chido? Pero es que tu definición de aburrida es un poco diferente a la de todos nosotros. Lo escuché, patro. No, era la intención. De hecho, no era y que... Un tamón que... Quiero que me diga qué pedo, quién sigue. Ay, se están comiendo bien gachos en la cámara. Ya tenemos, ya tenemos. ¡Epa! El Sam, dile que nos pague. El Sam dijo que me iba a pagar mil dólares. A mí me dijo que me iba a positar un 200. ¡Moyita, no! ¿A quién no invitamos? Sam no anda aquí. ¡Monkey! ¿Quién sigue, mi rey? Mario Man. No pudo venir. Yo no sé, güey. Pues checa el bracket. Ahí nomás tenemos el top 8. Ahí está el bracket. Tú tienes que esperar quién sale de... ¡Venga, es Monkey contra huevo! Eso va a estar buena, cabrón. ¿Para pasar a top 8? Sí, güey. Clasicota. Ya sabe, mi rey. César Torres, usuario 1. Bueno, a todos les estoy diciendo porque también... Team Kill. Team Kill. Voy 50 bolas al Monkey. ¿Cuánto? 50 bolas al Monkey. 50 al huevo. Va. Si el Abel me gana, no le voy a dar right. ¡Oh, qué le... Ahí está el 50-50. 50. Tienes que ganar, huevo. Son 50 bolas. Monkey. No le des 50 bolas al guama. De ahí te lo cico. Son tus niños, Esgardo. ¿Por qué está más moreno aquel? Este güey sí es de colegio Escuela pública Le dio clases al chano Puro team kill Ya hicieron sus botones Ay que padre Así que les cuesta 50 pelucholares Ya apostamos el guama y yo Ustedes no sé, háganse garras ahí Ay Ahí viene Sí, no, el huevo juega bastante chido con la Vanessa O sea, tiene buena movilidad Se le acomodó bien Desde la 2000 Ah, sí, sí, es cierto Desde la 2000 iba Flamingos a engrosarnos las pelotas con esa mona Oh, qué feo El Dino Camilo es el pinche carry Huevo, por favor Era ahí el monkey bastante Ay, lo quiso agarrar pero debo ir Monkey dropeando Sí, desde la Sí, viejo cochino Dice que la escogió desde la 94 ¿Quién está fumando? Se me hace que te doy los 50 de una vez Era lógico Chaps sí lo juega Pero no vino Creo que Chaps es de las personas que tienes que ir por él Ah, sí Y me da hueva Yo voy, juego y te vergueo Pero tienes que ir por mí y traerme Tienes que ir para disfrutar de mi presencia Nada Yo coloco y moreno Conobangumibar Granos ponzo no te quiero Ojalá llegue pronto el monkey Porque ya tengo hambre Para que hagas las hamburguesas Se está gastando todo para el primer mono Ah, al Alex le tocó pagar ese precio Cuando venían acá con Morrigan ¿Sí no, Alex? Bueno, cuando iban a la otra casa de Morrigan ¿Cuál otra? Ah, es que ustedes están en el nuevo arco Nosotros estamos desde el arco cero Sí, se va a morir bien gacho ¿Sabes que el huevo está haciendo trampa? ¿Se confabuló contigo verdad? Para dejarse perder No, no, no Para nada Lo que pasa es que Jory es lo mejor que le ha pasado al KOF Desde siempre Sí, todavía es por allá Ay Peligroso el pinche huevo con ese Jory feo Ay, no A mí me feo De verdad dos cuadras Ay, qué feo Cachingao ¿Cero? No ¿Qué? Qué buen castigo en ese whiff Un gato bien prieto Costeño Saludos por el tiempo Costeño De mascales viejos Su perra madre Hombre, pega bien feo Ay No señor huevo, no lo haga Ay Ya tengo 25 bolas Gracias huevo, siempre confía en ti La cara del monkey La cara del monkey Tacón, madre Hombre, ya se le llevó la verga el huevo De ir al El Edgar Le está cantando un tiro en el ultra De pasada Está cantándole un tiro en el ultra Ya Bicho monkey está haciendo un chingo de matemática Sí, anda perro el huevo ¿Crees que es la 13? Ay, la 13 estaba imparable el vato Venga monkey Es lo que traigo Ponele gasolina al carro Bueno, les aviso que si pierdo voy a activar chingos de anuncios ahorita Che guapo Ay, qué feo se vio esto No supe dónde pegó Bien paradito ese overhead Tipi Bien En la esquina Una botadita, nada ¿Por qué se quejan de la cula si no la veo tan pendeja? O sea Tiene buenas prioridades, nada más Se ve que jala, pero se vio Sí, pero no sé como que esté rota, rota No lo está No, no, no Y pues Si está rota, pues ahí está para usarse Ya ni modo Mandó decir el Jetta que tuvieron suerte de no venir Que no viniera Qué bien pinche viejo panzón Ese güey siempre ha usado cula también Ah, sí No duda que la traiga ahorita Cula mai Ah, buen punis Para alcanzarlo Ay, qué feo Ese Zen en el aire está horrible Pero pues siempre lo ha traído Sí, ese tipo de golpe El Yashiro Medio sonso ¿Era chango match? Changote match Shoe Cule Sbooks ¡Aaah! Dame ¡Dame! Nunca había visto un CD al mismo tiempo O sea Dame En train ¿Sabe Jump? ¿Nada? No ¡Dame, mijo! Ya estaba ahí ¡Ah, huevo! Que no sepa nada ¡Venga, Monkey! ¿Tiene qué? ¿Tres, cuatro barras? ¿Tres barritas? ¿Tres barritas? ¡Hombre! ¡Ándele, López, con la mera corridita! ¿Sabe Jump? ¿Nada? ¡Otra vez! ¡Ozoy! Lento para los del Conalep Ah, no, aquí no aplica Esa dropeadita del huevo va a costar cada Oye, no he visto que utilicen ¿Todavía no salen los Orochis o ya salieron? Ya, ¿no he visto que utilicen a ninguno? O si él usó al Orochi y a Shiro Pero los demás no he visto de que el Chris o la Shermi, no Nada más Poncho sé que usa la Shermi ¡Ay, Colombia! ¡Ay, 25, 25! Colombia debe estar usando al Chris Orochi Sí Ahí viene el Caster Sí, a huevo Uno, uno Gracias, Monkey Ya no me lo voy a deber 25 pesos al Abel si pierde Y él me debe 50 si gano ¡Ida, Ida, Ida! Bueno, ya no me metes, los dejo con el Bomber y el Abel Porque yo no casteo Cobro Todavía no, todavía no Ahora ya Señorones, volví en forma de eliminado Ya me chingaron Bienvenido Venimos a chingar la madre acá Güey En la comentada, nadie se lo comenta Huevo con Monkey, güey Está clásica de clásica de clásica Ahorita lo estaba viendo acá por atrás Digo, ahorita me atravesé por ahí Pero Qué buena reta, güey Está interesante, güey Le aposté 50 al Guama Al huevo Y Guama le apostó al Monkey Ya valió que eso A uno, no valió que eso Se puede ir para cualquier lado Sí Oye, este pinche Huevo le dio toda la vuelta No, y La verdad En muchísima desventaja Huevo con Kula O sea, con esa Kula de Monkey, vaya Contra Vanessa No mames, güey Pero Pues vemos que Mira Aplicando las guapas Las carroñeras Ay, se va a ir Sí, ese es todo Ah, no No, porque apenas sí lo llenó Sí, es correcto Voladita Y poniéndose en ventaja Monkey Con un poquito más de Pues al 70% prácticamente de vida Una barra Que, pues como ya sabemos Todos los recursos Te hacen un buen damage Exactamente Kula con Un X Mira todo el daño que te hace 25, 30% Pero es segurito Y sencillito Segurito Y te deja para seguir Seguir en la En la chinga Bien Que huevos son esos ¿Qué es eso? Ya se ve cruzado Por el furbox extendido Del fizzbox Exactamente Exactamente Por ahí como dice Dice The Angel Freak En el chat Tiene corner carry Tiene corner carry O sea prácticamente Entras Corner carry Y de volar Buen daño Y te deja Súper en ventaja Para proponer Seguir, seguir, seguir Ay no Yo tampoco sape Dónde estaba Huevo Anteponiendo Y esa De esos 50 pesos Se pueden ir Para otro lado Dice que no Pero ahí vemos Huevo Huevo Creo que proponemos Mejor reaction Un poquito Pero va a ser todo Porque Monkey tiene recursos Para gastar Monkey tiene Las cuatro barritas Cuatro barritas Para darles Toda su madre Que de las cuatro Llegas todos Como bien vimos Se va a ir preparando La cartera No caso Y aquí vemos El último mono Este es el último Respiro que tiene Huevo El último Respirito que tiene Huevo Con ese llor Y con dos barritas Va a ser buen daño Aprovechando ese segundero Y creo que lo va a hacer Se va a ir Monkey Se va a ir Monkey Qué buen daño Lo último de lo último Guama y yo Estamos temblando No sabemos qué pedo Mira Guama Está sudando Está sudando Refil de vida Full para huevo Y para el Para huevo también Esto está súper parejo Súper parejo Una pequeña ventaja De Monkey Con barras Buen agarre Pero yo creo que Ay No se confió No se confió No sabía que le iba a pegar Y esto va a hacer mucho daño Va a hacer mucho daño Se va a gastar Dos barras para presionar Sí, ¿no? Una barrita Muy bien Una barrita Para tener Ahí lo voy a dejar Así No, no lo voy a dejar Quiere todo 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 Presionado Muy buen huevo Muy buen huevo Muy buen huevo Ay, qué buena agarre Buena reta huevo Se lleva este match No se esperó el agarre Dijo No lo va a hacer No lo va a hacer No lo va a hacer Y lo hizo viejo mañoso Muy buena reta Qué buena reta Monkey Muy bien Muy bien defendido Caballero Y aquí pagando la apuesta No se quiere ir No se quiere ir Pagando Pagando Yo de los nuevos perros Ay, dinero fácil Bueno, gracias por haber visto Ya me voy a la verdad Eso no te ha puesto Está robada Qué bien huevo Está robada Fíjate Monkey Sobrepasando a Dani Que viene del tío Muy buen Ah, Dani También está perro, güey Eh Muy buen Este, player Y Monkey ganando A Neocris ¿A quién le ganó? No ¿Quién le ganó a Neocris? A Tex a Neocris Tex ganó a Losers A Neocris Y ahorita Yo creí que Monkey Iba a ganar Digo, por como se ha dado La tendencia del manejo Ahorita del juego De la estadística Pero huevo Arrasando Eh, no me veo Huevo Tuvo pique pique Arrasando con ese Jory Muy bien por huevo Lamentablemente Monkey Creo que sí Oye, o no estaba A Losers A Losers Sí, Huevo pasó Toto Pocho Huevo pasó a Toto Pocho Entonces ya tenemos Por ahí a Varito Toto Pocho También Sí, creo que también Es a Toto Pocho Van a hacer Button Check Ey Es Dino El buen Edgardo Dino Así es En contra del Cano De AR Cano de Saltillo También muy buen jugador De Street Fighter 5 Hay gente que se dejó caer Para acá Para Monterrey No tenemos agua El juego de su Pero tenemos Pero tenemos chingo de cotorreo Pero tenemos chingo de cotorreo y reta Camilo contra Carlos Muñoz Se pasaron de ¿Dónde perro? Pon la cámara Pon la cámara Eh Mira Carlos Muñoz y Camilo Camilo contra Carlos Muñoz Se pasaron de Verga Se pasaron de Al Chile ¿Quién dijo eso? Un aplauso Un aplauso Se mamaron Una idea millonaria Una idea millonaria ¿Quieres que me deje un round? ¿O quieres Una idea Un consejo millonario Un consejo millonario Se mamaron No hombre No mames Se mamaron En primer lugar Del torneo Ay Y el chascarrío Del día de hoy Es para Se mamaron Se pasó Ni pierdas Ni pierdas Ahí está la presión Ahí está la presión Del chat Para Te desheredo Diste el merda Para Edgardo Del buen Dino Y comienza Comienza el match Buena vez Vimos ahorita En lo que En el match pasado De Cano El vato es sólido Con su king O sea Rudo el vato O sea No se mueve Pero pues sabemos Que Edgardo es bastante versátil En su tipo de juego Sí Desde la versión anterior Que fue la catorce Pues su chat Prácticamente Insigne Es Leona Y la estamos viendo Venciendo A la king De Cano Exactamente Ay wey Rudo Proponiendo Con las fireballs Debe de venir Debe de venir Debe de venir No creo Mañana Edgardo esperando El error Esperando el salto Por ahí De Robert Bien baiteadito Pero no Puniciado Pero muy Muy mal Ahí Muy mal El castigo No entró Edgardo No entró Dino ¿Se va a gastar La barra Claro que sí Quiere daño Quiere acabarlo Más pronto Para Poder tener Buen Buen recovery De tener Bien recovery Exactamente Gasta recurso No lo gastó Nada Se lo guarda Tal vez se lo guarde Para el dinosaurio 30 segundos En el reloj Saliendo Saliendo Edgardo Y ve Casi Casi Conectando La fireball Conectando La fireball Y eliminando A Leona Y viene El personaje Del cual Viene El tag Del dino Obviamente Desde la 14 Desde la 14 Es el personaje Que Que elige siempre El buen Edgardo Machando Barrecito Ahí Para Fíjate que no ha usado Muchos agarres De comando Ya Es el juego Es el juego Y arriesgado Movimiento Pero funcionándole Ahí para salir De la esquina Ahí Y entrando Por abajo Muy bien Muy bien Edgardo Ahí con ese Movimiento Acertando Y este Es el último Char De Kano Vamos a ver Que puede hacer El Jory Dino Con prácticamente 50% De vida Deja tu 3 barras Si le puede provocar Buen daño Si claro Dino tiene 3 barras Por ahí Se va hasta El 50 60% Eso es lo que puede Consumir Entrando Claro que si Entra Leo El 3 Y el daño Impresionante Tenemos 45% Aproximadamente De vida De Kano Yo creo Que eso es lo que debe Ser Edgardo Esperar un poquito Que proponga Kano Buena lectura Ahí Esperando Esperando Y con dos barras Kano Pueda hacer un buen Daño Bien ahí Excelente Es lo que necesitaba Va a recuperar Un poquito De vida Y el escenario Está Para Edgardo Ambos Con una barra Prácticamente Tienen doble Posibilidades Dino Obviamente Por la vida Pero todo Puede pasar En este juego Todo puede Ocurrir Uy Muy bien Ese Warcancel Yo creo que Muy bien Ese Warcancel Y ese es el juego De King Un poco ofensivo El juego De King En esta ocasión Uy Qué crazy No va a llenar Barra No No tiene barra Para el ex Pero cualquier Movimiento Que entre Yo creo que va a ser Todo para Kano Qué buena Evitando Que conectar Esa Fireball Ese 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 movimiento De Iori Y él respondiendo Con una Fireball También Si nada más Que como a Kano Le ganó el hambre Porque iba perdiendo Pues plepeo Se fue directo Al Exactamente Al Es una muy buena Apuesta Aparte de Desgardo Conectando Aprovechando Y como bien Vimos Ganando Ahí Esto se pone Uno a cero Sí pues él tenía Full Full health Así que no Exactamente Él podía apostar Y tenía posibilidad Exactamente Correcto No has confiado El guarda Dentro del segundo match King ahí No puede hacer Absolutamente mucho Yéndose de la esquina Ay no se Punishé Y la barra De Gar De Kano Casi al tope Es lo que está Aprovechando Edgardo Esta película Ya la vi Le quiso ganar Un aérito Muy bien Ya estaba muy activo Muy bien Ganando el juego Aéreo Edgardo Muy bien El Dino Entrando muy bien Capitalizando Capitalizando Ese rover Te va a estar la barra No Está en la esquina Levantándote con patada fuerte Te vale Yo creo que la machó Para agarrarlo Y no 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 le Obviamente No No funcionó Ganon Ganon No se desespera Exactamente Tirando Ese es el juego Que debe hacer Robert Aprovechando Edgardo Aprovechando Ese conser Haciendo un poquito Más de daño La presión La mono Y se acababa Vibrándose Para los lados Ah si 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 Como Ajá Si se multicorregía Por así decirlo Que se queda Como Se acababa así Vibrándose Para los dos lados De una Mera 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 Sí El juego De Kano Debe ser De Fireball Sí Contra Dino Debe mantener La distancia Porque Como estamos Viendo Cuando el Dinosaurio Está ahí No te deja Y ahí va Y ahí va Edgardo Ahí va Chip Damage Con el Chip Chip Damage Fue eso Lo suficientemente Este Pues el daño Para morir Exactamente Para acabar Con Robert Vamos a ver Si puede salir De estas Kano Ay Ese grave Excelente Ay Muy bien Kano salimos De por ahí Esperando Esperando Ese Dino Esperando Debe proponer Un poquito Más Kano Ah Exactamente Ese es el juego La paciencia Aprovechando Exactamente Eso es lo que Tiene que hacer Kano Inmediatamente Identificando El juego De Kano Edgardo Lo cual se le lanza Exactamente Lanzándose Con ese X Conectando Y presionando Un poquito Más a Kano Vean el daño Va a gastar La vara Claro que sí Para presionar Un poquito más El Dino Teniendo en la esquina Rival Fue por 6 No pico Nada Aguantando Aguantando Y con ese árbol Excelente El Dino La presión Es totalmente Para Kano Ay Lo guapio Muy buena reta Excelente Llevándose Esta reta Vemos que Camilo Se chingó a Carlos Muñoz Se va a amar Dino Ganando 2-0 A Kano Era Winners Tex contra Huevo Wey Sigue Tex contra Huevo Y los dos Son unas piedrotas No Alguien Pensaría Que esto iba a ser Una reta De Winners Semis Tex contra Huevo Yo sinceramente No Tex contra Huevo No Sinceramente No ¿Y Bede? ¿Dónde quedaron? ¿Dónde están estos viejos locos? Viejos bien locos Y ha sido el bracket señores Monkey por ahí en Losers Ahorita vimos esa reta De Huevo Anteponiéndose Entre Monkey Neocris contra el Dino Creo que ya están jugando Si no mal Creo que están jugando por ahí O si él contra Mori O contra Uriel Muy buenas retas Excelente Eso es lo que queremos ver Sex contra Huevo Huevo En trans Inga ¿Cómo anda la racita del chat? Compartan Rosa En el chat Compartan Rosita Este recuerden que es un evento organizado Por Trackalas Stage Y streamado obviamente Como ya se dieron cuenta Que están aquí haciéndonos el Ahora sí que el honor de visitarnos Aquí en el stream Por parte de Team CDW CDW Aquí con el buen Abel En los controles El patrón Wama Y compartan Rosa León conmigo se la está cobrando el pinche Poncho Si están aquí obviamente es porque les gusta la verguisa Les gusta la reta Y pues les agradeceríamos mucho que compartieran Si que llega más gente Para hacer esto Pues ahora sí que un poquito más grande ¿Eh? No ahorita we si quieres we Si gracias we Compartan Rosita Compartan por ahí esos conocidos También tenemos por ahí Abel Un macherino Para la raza de chat Por ahí hay un macherino En el cual Con pequeñas tareas Compartan Pequeñas tareas sencillitas Estás aportando Te logueas ahí Con una cuentilla Que tengas ahí De 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 Gmail O parece que con redes sociales Twitter O algunas cosas ahí Facebook Twitch Youtube Exactamente Son tareas en el cual Por ahí les están mostrando en pantalla Las hacen compartan No te toman ni Ni 10 segundos compartan De volada Y aportas tus 20 centavitos Exactamente Por ahí por ejemplo El jefe está retuiteando Un Este Las personas que Que tienen por ahí Que pagan por la publicidad Ajá Y Macherino Macherino por ahí Otorga Otorga un porcentaje Por así decirlo De 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 Y eso se va Para los premios De los players Compartan Mamalón La verdad la plataforma Apoya bastante Apoya a la gente Apoya también a la gente Que quiere promocionar Sus redes sociales Y demás Es un ganar-ganar para todos Entonces, está excelente esto que es el macharino Sí es, sí es Entonces, por favor, racitas, no les cuesta nada Ya el macharino, como ya les mostramos Y compartan Compartan por favor No les cuesta nada ¿Sale? Si les salió el anuncio Hay una tech para que no les salga, denle subscribe Y ya no les salen Ya dijo el jefe, si no quieren que los anuncien Los estén cagando Cagando por así decirlo, chingando Suscríbanse Yo por eso me suscribí al canal de Guamo Para no andar batallando Una suscripción por ahí Cuando es el stream del Visa, para no perderme la chinga Ya Hablando de Visa Chupa la nariz y te damos por ahí Mandando saludos ahí el jefe Saludos un poquito Este En sabor ¿Cómo? En sabor a perguisa En sabor a perguisa Y viene la reta Esto ya es Top 8 winners, ¿verdad? ¿Sí es correcto? Sí Top 8 winners Comienza la primera reta Top 8 Creo que el que es Es winner final Exactamente No, de aquí sale Porque Edgardo está en la winner's final Ah, es correcto Estamos en Top 8 Estamos en Top 8 Y aquí vamos al Tex Tiene la tío, queriéndose colar Oh Personaje yo creo insignia de De Tex De Tex De Tex, Robert En todas las versiones 2002 A usado Todo siempre Robert va Está muy tenso Está muy tenso Esperando No se mueven Se quedan en el mismo pin Sin lugar Exactamente Y Tex con esas normas O sea, los demás Los demás se mueven para atrás Para adelante Se dan espacio y todo Y esto, güey, no Y se quedan uno Enfrente al otro Y le está funcionando Ese es el juego de Tex Desesperar al rival Con esas normas Esas patitas Y aprovecha La propuesta del rival Y es cuando Ahí empieza el desmadre Puros piquitos Puros piquitos Exactamente Puro piquito 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 Mira y va Y va, ir Patita Oh, qué bueno Excelente Con ese logo Excelente Entrando Uy, chuleando combos Muy superior En esta reta Tex Sinceramente Por ahora Ya sabemos que el huevo Se prende y se cose Es correcto Ay No supo ni por dónde Le llegó ese Nada 24 segundos Dominante Dominante Tex Dominante Tex Y aprovechando Ahora sí que el segundero Para Llenar al 85% Aproximadamente De vida Y lo veo difícil Para huevo Sinceramente Sí Christophe Nomás Final de winners Final de losers Y grand final El 3 3 de 5 Exactamente Nada más La winners Las losers Y la gran Y la gran Final Son A 3 de 5 Es correcto Tenemos a huevo Muy 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 Si huevo Nada más Dos hits O algo Y se Como que se precipita Hay que querer hacerlo Todo más rápido No Es que está entrando Por todos lados Tex La verdad Es que Sí se ha visto Muy superior Sinceramente Se iría a gastar Las 3 barras No Voy a esperar Y huevo A 20% 10% A nada Golpecinio Como dice el ángel Freak A nada De obtener Este Este punto Tex Tex anda muy sólido No creo Yo creo que Conforme ha progresado El torneo O se ve Ha agarrado más Confianza Tex Lo veo muy fuerte Y sinceramente Como gran candidato A ganar el torneo ¿Por qué crees Que anda Animando a todos A donar el macherino Mi compadre Anda por todos lados Quede robar Y compadre Anda Eh ¿Ya le diste el dedo a macherino? Eh ¿Ya hiciste tareas? Eh ¿Qué onda? Eh raza Compartiendo en facebook Sí A todos lados El viejo loco Claro Claro ¿Sabe qué? Muy posiblemente Digo sinceramente Pues es de los fuertes Para ganar Y pues Los premios del macherino Pueden caer a él Entonces Buena estrategia Marketing 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 Exactamente Se agafando Se va por ahí Y haciendo Un daño Muy bueno Muy bueno Qué buena distancia Como bien lo dijiste A ver huevo Cualquier cosita Se prende Y se cose Y se cose Que asando Por ahí Con el low text ¿Va a llenar la barra? ¿No la va a llenar? Uh Delay Muy buen delay Ese es el El juego que le gusta Text Ese es pacing Confiando Bien casado Bien casado Por huevo No va a gastar La barra Bien arriesgado Pero conectado Conectándote Estos güeyes son muy ahorradores De barra No Era el C La barra de guardia La barra de guardia Eso Creo que se dio cuenta Creo que se dio cuenta Sí porque crees que Ay que rica vergüiza Porque crees que el text Usó el El Shutter Strike ¿Cómo? Por eso el text Ah sí 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 Está bien Pero se hace en el aire Está difícil para ver Ahí pudo Pudo conectar Con barra Pero Quiere ahorrar Yo creo Este Text Qué buena Y ese content Le ayudó a conectar El command De text Y viene ese Yori Que hizo mucho daño En las peleas anteriores De los matches de huevo Prácticamente con cuatro barras Cualquiera que conecte Va a hacer Buen daño Sobre todo huevo Con esas cuatro barras Y ahí va Tres barras Y se va a gastar Mínimo No Quiso ahorrar Quiso el mix Si huevo entra Va a hacer todo Para Yashiro Muy posiblemente Ese DP Que no conecte Exactamente Exactamente Él se precipitó Se precipitó No conectó Y text Conectando Y mandando A la lona A Yori Ese Shutter Strike Un poco extraño Por ahí de text Un volado A una distancia Pues irrazonable No sé por qué Lo hizo Que muy probablemente Dropeó algo No sé Qué buena conversión fuerte El huevillo Y huevo aprovechando Ese descuido de text Aprovechando No hombre Y la ventaja Es para huevo ¿Por qué? Porque tiene Cuatro barras Prácticamente Tienen doble barra De text Y puede aprovecharlas Hacer un mayor daño Y aquí la broca Es que text Si se prende Se va a ir Llevarla a la esquina Exactamente Ese Clark En la esquina Es lo que quiere Mira va avanzando Paso a paso Exactamente Eso es lo que quiere Ese Clark Ya se rastró una barra Pero huevo Lo está leyendo Ya se conocen Y aquí la broca También Ese Clark Tiene el macho En contra Por la distancia De los golpes De Yashiro Ya Respetándose un poquito Con puro ya Muchito Viendo por dónde va a entrar Lo que quiere es Como bien dice Isabel Esa esquina Eñora Eñora Esa esquina Si te está buscando Cómo ganar los golpes En el aire Para poder entrar Exactamente Y eso es lo que quiere Esa esquina Esa esquina es lo que quiere Y lo bueno es que Los dos tienen barras Para salirse de la esquina Uuu Ese es el error Y esto Vas No Dropeando por ahí Oh ya lo cojo Dropeando Pero Esto va a ser No Otra vez Bueno Triple M La salvó Les gusta sufrir Estos hijos de su Mexican Reset Mexican Reset La verdad es que Tenía todos los recursos Para matar Para que se muriera En el combo Exactamente Para matar a Clark No lo aprovechó Pero pues ya vimos Que el triple mix ¿Por qué dropeas No mames Regañando cabela A los jugadores Aquí tengo otro Ah ese pinche Súper dropeador Sinceramente Y ahí Ya la tenía La verdad Digo para winners Para semis de winners Digo Es raro Pero bueno Le resultó Y sabes que si ganas Vas a final de winners Cabrón Bueno ya sabes No dropees Y esto va Uno Uno A cero No uno A cero Uno a uno Uno a uno Huevo con Ah es correcto Tiene la zona A ver disculpenme Hombre te les digo Uno a uno Si es que me confundí Por el marcador Si 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 es correcto Vamos uno a uno Es correcto Ahora vemos que Se cambió a Clark Al principio Si caigo Como que quiso cambiar ahí La estrategia Que yo creo Para cambiarle el chip A huevo Para cambiarle un poquito El ritmo Y vamos a ver Como resulta Ay No conecto Ay Esos 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 chicos Yo solo escucho Que pican botones Pero los monos No hacen nada Está muy muy Sí de hecho Para todo el chat Aquí Se escucha un picadero De botón Digo Es cough Ya saben que así es No hacen nada Nomás se mueven Parecen de esos monos Del Fall Guys Y la chingada Que van corriendo De la madre No hacen ni madre Pero pues ya saben Que así es este juego Y No tenía carga No tenía carga Queriendo mixear Ay Leyendo huevo Por ahí el agarre Saltando Para evitar el agarre De 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 Eso es lo que De 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 cables Claro Muy Muy Bien Bien Como quiera Hoy Sinceramente Eso es lo que tenía Que hacer Creo yo Que eso es lo que Tenía que hacer Vanesa, Vanesa, y poco a poco queriendo adelantarse, va a estar un poquito difícil, y era hacerse otra vez para atrás. Exactamente, aguantar un poquito, que acabar el poder de Robert y poder capitalizar por ahí con dos barritos podría hacer buen daño. O de parido con uno, además con los exes. Sí, 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 con algo, exactamente, con los exes. Pero se precipitó por ahí con Vanesa. Este es el segundo char para ambos, Robert contra Iori. ¿Se va a gastar la barra? Yo creo que sí, yo creo que sí. Ah, huevo. Sí, porque aún tiene barra y media suficiente para poder proponer. Bueno, ahí. Huevo no quiere saber nada, todavía con dos barras, creo que es buena decisión de huevo. Ya quedó ahí. Va a ser todo, creo yo. Así es. Y esto pinta bien para el Tex. Pinta muy bien para el Tex, pero ojo, eh, porque huevo tiene cuatro barras y media, casi full barras. Y con Yashiro, casi es un desmadre, ¿eh? Quiero entrar tropeando ahí y es lo que dijimos, a ver. Un buen daño creo que se va a ir por la level tres. No. ¿Quiere guardar la barra? ¿Quiere guardar la barra? Es el momento de huevo. Vamos a ver cómo responde Tex. Muy buen DP, muy buen, muy buen movimiento de parte de huevo. Y teniéndolo en un corner. Buena reacción de ese presente reaccionario. Este es el presente reaccionario. Eriatamente se levantó Yashiro y mete de fiel. Y super. Y va a condicionar demasiado a huevo. Vamos a ver cómo responde. Cinco barra. Eso es lo que va a estar haciendo. Fireball, distancia, pegándole a rojo de huevo. Y provocándole el brinco. Y cualquier clash. Ahí está. Eso es lo que quería Tex. A dormir temprano mi rey. Excelente reta. Muy buen, muy buen desempeño de huevo. Pero este match se lo lleva Tex. Tex. Dos a cero. Sólido. Sólido. Muy buen. Muy buen player Tex. Se ha notado. Y pues ya lo vimos. Se lleva a este match. Usuario uno. Sí. Recuerden raza saludos a todos los del chat. Estamos en Team CW. Muchas gracias por estar aquí viendo esta transmisión. Recuerden que hay un machinino por ahí. Nos pueden apoyar. Y estamos ya. A nada. Prácticamente sí. Por a Loser. Están. Están llenándose por ahí los. 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 Eh. El bracket. Por ahí vemos en Loser todavía no. Cris. Eh. O Ciel. Que ahorita va a jugar contra Uriel. Y ya en Winners Final. A Tex contra Dino. Dino colándose al Winners Final. Wey. Wey. Batu ya es top tres, wey. Ya es top tres, wey. O sea, se va a llevar posiblemente premio. Para callar en los ciclos. Sí. 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 No, el Tex me lo va a despachar más o menos rápido. Yo creo. Yo creo que yo creo. Yo creo. Yo creo. Claro que sí. Yo yo también opino lo mismo. Vamos a ver si Dino puede con este con esta carga ahora sí. Ahí trae mucho sobre sus hombros. En luces está Neocris. Ah. D. W. L. K. Neocris. Y como ya mencionamos O Ciel. Uriel. Uriel. A Luzer se nos va obviamente huevo que acabamos de ver la reta y el buen Cano también. Ahorita lo vamos a ver en acción en un poquito, en un ratitito más. ¿Cómo estás viendo estas retas, Abel? Ahorita están al puro centavo ya. Al puro pinche pedo, compadre. La verdad. Ese es el poco. Tex me gustó un chorro. La verdad estuvo muy buena, bastante buena. Sí, sí. O sea, pero Tex sí se vio muy ahí. O sea, el vato no se movió de ahí. Exactamente. Como dices, ahí se vio la experiencia. Como bien lo mencionamos. Este juego, si bien es otra versión, se juega un poquito diferente, pero no deja de ser KOF. Entonces ahí se ve la experiencia que tienen de otras versiones de antaño. Aplicándolos acá. Exactamente. Y los invitamos a que jueguen KOF. La verdad está muy bien esta versión. Y vamos a ver qué pasa en este match. Uriel contra Ociel. Así es. Ociel que es pad player. Así es pad player. Es pad player. No usa Fikestit como tal tablero. Usa U. Control. The play 4. The play 4, compadre. Sí, o si él usando en su anilla. Ahí en su roster a Clark, Orochi, Yashiro y Shermie. Ey, él es el único de los de aquí que dice que está ahí un Orochi. Exactamente, sí. De hecho, no hemos visto casi Orochi. Bueno, algunos que otros no, ¿verdad? O sí. Y vimos un, ¿cómo se llama? Un Kronen. Ah, un Kronen. Con el tu pedorro. Así que no trae nada. Fíjate, fíjate. No hemos visto. Eso me gusta, ¿eh? O sea, digo, yo sé que el meta es el meta, pero no hemos visto los típicos monos. Digo, ahorita estamos viendo a Kula. Pero no hemos visto que hace Kronen. Digo, es algo que en torneos es muy rara a veces, ¿ve? Ey, no, no nos tocó porque el único que lo usaba, pues ya lo eliminaron, claro. Yajikor, así es. La cama asesina. Por ahí están diciendo en el chat que no se pueden confiar de papiles. Es correcto. Lo estamos viendo ahorita. Ahí anda el Yajikovit. Ahí anda. Oscilante poniéndose. Sí, pero se llevaron casi todo el time. Ahí está, guamo, mira. Saludos para toda la dosa del chat, le recordamos. Anda de cuarentena porque está contagiado. Les recordamos por ahí, por favor, compartan si es posible. No les cuesta nada. Ay. Y por ahí sí nos pueden apoyar en las tareas del machilino también, para que todo ese procedimiento que hagan mediante la página aporte algo al pod de los jugadores, a los premios. Son pequeñas tareitas sencillitas. Darle clicar a esto. Exactamente. O sea, seguir a alguna persona por ahí en YouTube, en Twitter, en Instagram. Cosas muy sencillas. Que son clics prácticamente. Sí, prácticamente. O sea, ni siquiera esfuerzo físico no tienen. Sí, exactamente, prácticamente tareitas sencillas. Y nos ayudan mucho para el premio de los players, de los, del top, por así decirlo. Estoy proponiendo con ese Orochi y Yashiro. Con Xerox y todo. No ruede, mijo. Perdón, un poquito la distancia, Uribe. Y también, no, si él no es esperándose, no es esperándose. No, porque lleva la ventaja. Exactamente, como bien dice, sabe. Tranquilo, lleva la ventaja. Con esos Yard. Fíjate que ya he visto que esa patita, esa, ese, ese, esa, esa patadita chica de Yashiro es clave para hacer, este, marcar la distancia y desesperar un poquito al rival. Ah, qué buen empillón blow. Excelente, confirmando. Buena conversión. Buena conversión. Las barras y los ex necesarios para acabar con el Orochi y Yashiro. Para no gastar de más. Para no gastar de más, lo que es con Firenomage. Un abanico, desesperando un poquito, si él. Uh, 45 segundos al reloj. Ese es el juego que tiene que hacer Mai. Con la vida que tiene, ya hizo suficiente daño. O si él. Y están las barras también. Exactamente, juntando barras sin desperdiciar. Tranquilo. Ese es el juego de Mai. Excelente trabajo, creo yo. Sí. Dejando el 30%. La verdad es que el déficit va a estar chido. Exactamente. Dejando el 30%. Con el refill le estamos llegando al 55% aproximadamente de la vida de Ociel. Y... No más que aquí siento que la ventaja se le tiene la Elizabeth independientemente por la vida. Y las barras. Las barras. Y el matchup también, yo creo que está para ambos lados porque mira, a ver. Ociel tiene, Ociel, cinco barras. Pero donde pegue se mueve. Exactamente, donde pegue. Ahí tiene cargo. Pero creo que esto va a ser todo para Ociel, ¿eh? Confirmando. Claro que sí. Excelente conversión. Y el más sencillito, sí, para no saber nada. Exactamente. Sencillito. Tranquilín. Cortando poder. Completando con level 3. Y Oriel, Oriel se pone 1-0, anteponiéndose a Ociel. Ociel cambiando por ahí el orden. El orden, el orden. El orden, vamos a ver qué propone. Ociel, me parece que ya Shiro va al principio. Puede ser. Ah, Shermie, güey. Shermie. Vamos a ver cómo le resultó a Ociel. Yo creo que... Bueno, vamos a ver cómo se desempeñan. Pero yo creo que el match está a favor de Kula. Digo, independientemente de cualquier personaje que arre. Pero creo que le es más difícil entrar a Shermie. Pero vamos a ver. Sí, pues es que Shermie no tiene herramientas para poder lidiar con esa... Sí, 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 exactamente. Con las conversiones. Necesita barras. Y poniéndolo de punta. Está un poquito difícil, pero vamos a ver. Shermie, esperando. Eso es lo que quiere Kula. Dele. Respetándose un poquito y entrando Kula es un... Doloren, ya saben dónde. Es correcto eso. De eso estamos hablando. Bien ahí. Y Uriel sabe que tiene todas las de ganar. Entrando en la cabeza de Ociel. Y Uriel tiene todo, 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 para llevarse... Lo que se hizo. Excelente lectura por parte de Oriel, excelente. Logró bien cara a tiempo. Leyendo ese agarre. Yo me quedé viviendo. A mí me hubiera agarrado ya. Sí, sí, sí. Excelente. Sinceramente excelente. Entrando con ese low. Buena, güey. Entrando con ese low. Entrando con ese low, creyente. Ahí estaba el corner carry, ya. Aguantando. Aguantando todo. Todo, todo. Y Ociel conectando ese agarre. Ay, qué buen DP. Sinceramente no sé por qué no capitalizó con un level 2, alguna quinta. Y va a entrar Kula y va a hacer todo para claro. Exactamente. No sé por qué en ese agarre no cortó quinta, no hizo algo. Tenía tres barras. Yo creo que era momento ideal para hacerlo. Una doble. Pero no se respeta la decisión. Exactamente. ¿Para qué esperarse al tercero Char? Pero vamos a ver qué propone. Es que ese primer mono no se lo ha quitado. Exactamente. Es correcto. O sea, es el primer mono. Digo, si te puedes gastar de una vez las barras. Dijeras, tengo una, no me la quiero gastar. Ok. Pero bueno, es decisión de cada player. Y yo creo que le está costando en este momento A o Cien. Sí. Simplemente tiene potencial hacer un OCB. Y va a ser la level 2. Yo creo no. ¿Nada? ¿Nada? Leído. Y le está costando demasiado. Va a ser muy difícil que Ociel salga de esto. Buen DP, ¿eh? Buen DP. Excelente DP como dijiste, Abel. Excelente de nuevo. Pero yo creo que trae, si es lo que está esperando, trae la emoción ahí. Lo veo muy difícil. Exactamente. Besillo 2, 0. Demasiado difícil. Es mejor de Uriel. Ociel como quiera se desempeñó bastante bien. Sí, sí, claro. Es correcto. Nadie se lo quita. Correcto. Muy bien Ociel en este torneo. Pero Uriel, la verdad, muy suave. Salió avante. Contundente. Salió avante. Y esto es todo creo para Ociel. ¿Sí? Y ya. Y ya era el loser. Avanzando Uriel. Muy bien por parte de Uriel. Vamos a ver a Monkey. ¿Cuál es la siguiente reta? Monkey contra, quién sabe, León. Ahorita les comentamos cuál va a ser la siguiente reta. León cósmico en contra de Monkey creo que va a ser. Ok. Agarras el usuario que dices esa torre. Allá pisteando, tranquilita. Ya muchos, pues obviamente terminamos el torneo. Ya más relajados, echando reta. Y pues viendo aquí las finales. El top 8 de este torneo. Organizado por Tracalas Stage. Así es. Transmitido obviamente. Pues ya se dio cuenta. Directamente desde Avalon. Directamente aquí en Avalon Stage. Esotérica. Esotérica Stage. Sam, chingas a tu madre, mijo. Miche Cachetes de Kiko. Mandando saludos. Anda bien cachetón. Mandando saludos al bueno Obama. Aquí a la raza del chat. A los Sam. Con un ya tradicional. Chingas a tu madre, mijo. Como les estamos comentando. Estamos en Avalon Stage. Anteriormente conocido como el Palacio. El Palacio. El Palacio del Duque. Del San Jerónimo. Del Duque, wey. Del Duque, wey. De San Jerónimo que es el buen Morrigan. Que es Crisaur. Que así es como se puso en ese torneo. Viejo esotérico. Y así es como se conoce. Bueno, si le gusta que le digan creo en línea. Crisaur. Morrigan. Y vuelvo a repetir. Torneo organizado por Tracalas Stage. Excelentes premios. Buenos premios. Buenos premios porque son entradas a Thunderstruck. Y al torneo. Y sí, exactamente. Vaya, es entrada como player. Ah, como player. Como player. Exactamente, como player. Y el torneo. Ufa. Excelente. Y bien merecidos los players que han llegado hasta aquí. Exactamente, que se han esforzado. Y pues van a tener buen premio. Yo voy a empezar a organizar torneos. El premio va a ser que van a entrar como staff. Sin paga. Ah. A Thunder. Tan verde o no. Ah, puede ser. No, pues es correcto. Puede ser. A lo mejor, los que pierdan van a entrar al staff. Y el que gane se salva. Ándale, ándale. Buena propuesta. Vamos a ver qué podemos hacer por ahí. Está bueno. Por ejemplo, el jefe. Vamos a ver qué podemos hacer. León cósmico contra Monkey. Top 8. Usted llega, esto ya es top 8, señores. Top 8. Lado de losers. ¿No es top 8? Ah, no es top 8 todavía. Me dicen que no es top 8. ¿Es para pasar a top 8? Es para pasar a top 8. Ah, es que es la parte del lucho. Sí, una disculpa por ahí. Este reto es para pasar. Es para pasar a top 8. Ok, es correcto. Dale, claro, que no se vuelva a repetir. Aquí no nos equivocamos casi. Vemos a Monkey muy cómodo. Monkey, Monkey entrando. León cósmico, ¿de dónde viene? No sé. ¿Será de león? A lo mejor iba pasando y se metió nomás. Dijo, hay resta. Hay verguiza, vámonos. Ahí los primeros en llegar. Llevo Tempra. Uno es de aquí. ¿León cósmico de dónde? Sí, sí, llevo Tempra. ¿León cósmico de dónde viene? Bueno, me lo contactaron la gente de Chihuahua de Team Nest. Ah, ok. Ah, ok. Sí, sí, es nuevo entonces acá. Nos comentan que es nuevo prácticamente, que es existiendo las retas. Y el contacto lo pasó la gente de Team Nest de Chihuahua. Excelente, qué bueno que aprovechó y se dejó caer aquí a la retabel. Así es. Y el cósmico. Y pues ya vemos que ha llegado lejos. Digo, ya llegar hasta aquí es porque, este... Bueno, no es cualquier player, ¿verdad? Sí, no, es cualquier player. La verdad es que le tocó a alguien muy experimentado también ahorita. Así que va a estar un poco difícil la cosa. Sí, 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 es correcto. Vamos. Uy, Monkey. Ya lo tiene. Tenemos un poquito de pausa ya que nuestro querido amigo bombero va a estar en una llamadita. La verdad lo castigué porque se equivocó ahorita. ¡Hala, madre! Oye, estás bien dictador, guamano, mami. No es correcto. Una patita directito a la esquina otra vez de nuevo. No se salga. ¡Hala! ¡Qué feo! Bueno, no fue OCB, así que... Se defiende, se defiende. Buen agarre. Ay, estaba buscando el cross-up. No agarró el timing bien. ¡Ah, qué buena! A ver. ¡Oh! Buen damage. ¡Ay! De ahí viene Monkey, de ahí viene Monkey. ¡No! Me hagas eso, moreno. Pensé que sí se había muerto, güey. ¡Ah, qué buen bloqueado! ¡Ve ese daño, cabrón! Fue horrible. Pero la conversión estuvo buena. No, no, lo que es, lo que debió ser, sinceramente, aprovechando el máximo daño en ese escenario. Entonces, excelente. Mira nomás. Y cuidado, ¿eh? Y cuidado, ¿eh? Cuidado, Monkey, obviamente, con la ventaja por la vida, pero con dos maristas, prácticamente, ¿eh? Cualquier, cualquier entrada de Monkey, esto va a ser todo para León. Y ya estoy aquí, cordial. No! ¿Por qué meuitar professor? Ay, qué buena. ¡Ay! ¡Ahhh! Soy quitando un punto. Fue exactito. Fue exactito. Exacto, exactamente. Yo creo que sí, ¿eh? Fue el puro fast Gosh. Yo creo que fue exacto. ¡Eh! Fue exacto el daño. Le llevaron la nota y le dijeron es esto Así nomás 5.50 Una de tres, una de dos y cincuenta centavos Así quedó Así nada más Uno cero Favor Monkey El Monkey como que se medio confió porque casi Hacía un OCB Y de repente se lo echaron Así es correcto Es correcto Cagadero Buen agarre Ay muy bien Muy bien ahí con ese Con ese agarrecito Con ese agarrecito de Giz Con ese DP pero conectando Y dropeó Y no Se me hace que no alcanzaba Y vemos el Ya tradicional juego De Kula De Kula Ya había entrado Monkey No pensó que fuera Oh que buena eh Para quitarse el lista ¿No a ver qué es correcto? Y Monkey con un CD Mandando a la lona Giz Fíjate que yo concuerdo también lo que dicen por ahí en el chat Shermy yo creo que es un personaje Muy poco explorado Bueno Aunque no tanto Porque ya He visto algunos que medio ahí lo agarran Tiene demasiado daño Y tiene un juego de cross Tiene mucho juego Por así decirlo Entonces este Yo creo que hay que explorarlo un poquito más Y es un buen char Si pues es que la dejan al último Para que tenga todas las barras Porque desde un agarre y ex Cualquier cosita Ya te hizo un chingo de daño Y es un daño tremendo Monkey con el mismo La misma propuesta Capitalizando Casi casi igual Que en la reta anterior Y estamos en el mismo escenario Creo ¿No? Prácticamente Así es Estamos en el mismo escenario Con ese grafito excelente Shermy Ese grafito El cual quiso ahorrar barra Yo creo para No conseguir recursos No creo que Que haya sido intención Buen agarre Eh Dropear Que buen DP Que buen DP Monkey Yo creo que Que sabe que es el movimiento Insigne Ahí de Shermy Porque se busca salirse de la esquina Obviamente Si 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 Monkey esperando Y va a gastar las dos barras No No Se las va a guardar Yo creo que Es buena decisión Claro Claro que si Casi con cuatro barras Shermy Puede hacer un daño tremendo Si lo madruga Olvídate ya Si 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 Uy Que buen bloqueo Ahí Han entrado Casi casi Porque está Un poquito difícil Reaccionar A veces ni ellos mismos Saben donde van a quedar Ya ahí va a quedar Tiene tres barras Mijo No capitalizamos Por ahí Estuvo extraño El movimiento Dropeó Más vale Que no se equivoque Porque va a doler A ver El intento de Echar el strike Ahí Y con el agarre Que cede Y ese cede Exacto Y oportuno Para vencer a Shermy Del buen Leo Cósmico Y al buen León Así es Monkey ganando esta reta Dos cero Muy bien jugado Muy bien jugado Y viene Neocris Contra Monkey Viene Neocris Monkey concentrándose Vemos una cara así como que entre rezando ¿Qué voy a hacer? A ver si van diciendo Me voy a ver ya Este creo que como me voy a entrar Que me voy a pistear al rato Y la chingada Todo eso compadre Jefe ¿Me puedo tomar cinco minutos? Para levantarme tantito nomás Ahorita vengo mi Mario Nomás voy tantito nomás Excelente No hay problema Ya te, ya te Como quiera perder Eder Apoyando Eder ahí Apoyando a Eder El chat Recuerden raza Este torneo es Organizado por Tracalas Stage Síganlos ahí en sus redes Tracalas Stage En Facebook Principalmente ahí en Facebook Y transmitido obviamente Como ya se dieron cuenta Por Team CDW Este torneo tiene Mascherino Tiene un Mascherino por ahí El cual hacen unas pequeñas tareas El cual abonan Al pod de los Ahora sí que de los ganadores O del top 3 O si es posible No sé cómo se va a organizar aquí Los premios Pero Pues prácticamente son Es dinero para los jugadores Sí Y adicional a eso Al Mascherino Pues ya hay Ya hay premios por ahí El 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 torneo tuvo un fee Una entrada Y todo eso va para Los ganadores El cual se va a convertir En entradas Al evento Aquí en Nuevo León De Fighting Game Se llama Thunderstruck 2022 El cual es el 1 y 2 de octubre Cáiganle rosa Botón check Nada En chinga En chinga A la chinga Vámonos Véngase Apostando a la gente Ahí en el chat Apostando ¿Quién los toma? ¿Quién los toma? Eder con la alineación De Luong En la punta Esa es su Su alineación Un poquito Ya ya tradicional Ahora Luong de punta Un segundo chat Que regularmente Ha variado En todas las versiones Aquí de De Koff 15 En esta ocasión Con Yamazaki Y Ro Como tercer chat Vemos a Monkey Que no cambia Absolutamente nada Y vamos a ver Nervearon al Rock O que Tampoco he visto Rock Yo creo que sí Igual de fuerte Pero Bufearon A otros monos Entonces ya Hay más variedad Yo creo que eso fue Porque sigue muy fuerte Tiene mucho daño Tiene buenos normal Es un buen mono Como queda todavía Neocris anteponiéndose Ante Monkey Eliminando a Kula Y Monkey con esas tres barras Y con vida llena Tiene todo para presionar Como estamos viendo Aquí a Neocrine A nada del Nada del 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 chip damage Pero no lo necesitó Conectó Y eso es todo Para Luong Ese cross-up No conectando No capitalizando Monkey Con esas cuatro barras Iba a ser un daño Tremendo Las va a usar Es correcto Es correcto Las usó Muy bien usado Cubriendo ese Conectó Ese cross Ese cross Ese cross Y en la esquina Yamazaki es Todo un terror Y Machando El agarre Monkey Cortando Cortando ahí Cortando ahí Para poder Presionar un poquito más Y no lo logró No logró Neocrine Adaptarse al juego de Monkey Ya se le había preocupado Y están parejos en barras Y ventaja en monos Para Monkey Prácticamente Un mono de ventaja Y es lo que te estaba diciendo Por ahí Eh Wama El daño que tiene Rock Sigue siendo un personaje Muy completo Tiene todo Tiene grab Ingas Tiene drops Tiene Tiene drop Estamos aquí dropeando Muy raro que dropee Neocrine No quiso Gastar barra Está nervioso Quiso guardar Pero Vamos a ver aquí El daño que va a hacer Neocrine ¿No? O Monkey Perdón Monkey Yo hubiera apuntado Un poquito por el daño Para presionar un poquito Más a Neocrine Pero Quiso ahorrarse las barras En ventaja Un poquitito Monkey en vida Y también en barras Eh Sin albor Y esto va a hacer Un excelente daño No baja No baja No baja No baja Ay 15% de vida Para Neocrine Eso iba a hacer un daño Tremendo Esto Siente Neocrine Esto se pone Prácticamente parejo Si no es que Se me hace Que cualquier Y si entraba Neocrine Era todo Para Monkey A pesar De que Monkey Tenía más vida Cualquiera Que entrara Era todo Para Para el enemigo Cualquiera Que entrara Era todo Excelente Monkey Excelente La raza llegando Y se ve con municiones Y todo el cotorreo Con cheve Claro que si Esto es una fiesta Señores Es un Torneito De Fighting Games COF 15 Saludos Dice el Tex Por ahí Está mandando saludos Ea Tex Eder un poquito Más agresivo Ese es el juego De Eder En la esquina Con Luong Aprovechando Esa ruedita De la fortuna Que tiene Y bien leído Por Monkey Sabía que Iba Iba a marcar La rueda Esa que tiene El boss Y castigando Con el DP Vean el daño Ese es el juego De Kula Entrar X Y Corner Carry Eder no sé Si dropeó Por ahí O qué pasó Pero no conectó El movimiento Ay Este no Verge Parece que fue Un Estuvo borrado El movimiento De Monkey Y Eder No quiso saber Nada Cortando Con Quinta Para deshacerse De esa Kula Creo que es Un buen Un buen Una buena Decisión Porque Kula Con cualquier Cosita De estando Vida Puede hacer Un daño Tremendísimo Esos son los Cross Esos son los Cross De Luong Peligrosísimos Ahí Donde quedó Va a llenar Barra No va a llenar Pero vean Ese daño Arriesgadito Monkey Arriesgadito Pero Deshaciéndose De Luong Vamos a ver Buen CD Buen CD Y vamos a ver Yamasaki Con ese estilazo De como De mafioso De Quien sabe Que es ese Wey No me sé La historia Pero Pero está Se ve como Mafioso En el vato Yakuzón Yakuzón Es un Yakuza O que Yo creo Parece Verdad No hombre Mira Chingos de rock Y esa se ve Sacando la lengüita Yamasaki De que ya Te chingue Perro Ese wey Se parece Alguien de la comunidad Pero al rato Les digo Acá en línea 2 A quien se parece Yamasaki Si El guamo La va a captar Enseguida Chéquate Bueno Ahorita Les digo En línea 2 Bueno Ahorita Que me digan En línea 2 Les digo Aquí Porque no sé Quién es Es que ya sabes Que con eso De la inclusión Y todo Se quejan Que la chupen Aquí no Explicamos No es ni madre Aquí el que se ofenda Que le llegue A chingar su madre Y es que Es que esa persona Siempre se me olvida Su nombre Me hace su apodo Y estoy de culero Bien Monkey Con esos 33 segundos De vida Va a refiliar Bonito Con 4 barras Y esto se puede Ir para cualquier lado Esto es Dos retos ¿Verdad? Esto es todo Es porque es Es lucero ¿Verdad? Sí, es a dos retos Muchas gracias Por el dato Ahí de Dey De Dey 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 satanic Ah no De Sam De Sam De hecho Yo también lo leía Sí, pero no Hell Satan Por ahí Era Este Era un Yakuza Se le murió Su jefe Al parecer Se llamaba Zorimachi Y pues ahí está Explicando Muchas gracias Por el dato Jefe Entrando Monkey Esto va a ser Un daño Tremendo Se llamaba Marta Ella se llamaba Así Va a ser todo Sí Adiós Se fue Se fue Se fue Se fue Neocris Monkey Entrando Capitalizando Rompiendo Cortando Excelente Esta red Es para Monkey The Monkey The Monkey The Monkey Y no se para Quédese ahí Señor No se pare No se pare Que fue 2-0 Muchas gracias Ayer la racita Del chat Por acompañarnos Muchas gracias Por los datos Digo Aquí andamos Diz que sabemos Comentar Somos como cualquiera De ustedes Aquí nos sentamos Nomás a Este Pues a pasarla Chido Se agradecen Los datos Ahí en el chat Se agradecen Las opiniones Se agradecen También las compartidas Tenemos un Mascherino Por ahí El El Botcito Ahí de Twitch Ya nos los recordó Tenemos un Un Mascherino Bien sencillo Compadre Le hace un Clicksito Ah Un Clicksito Haces tareitas Y el Pod Aumenta Para los jugadores Y son premios Para ellos Compadre No No hay de otra Son premiositos Para ellos Este Son pequeñas tareas Que tenemos que hacer Por ahí Sencillitas Y estamos viendo Actualmente El Top 8 El Dinosaurium Winners Finals Que doloroso ¿Esperabas que llegara A top 8 El Dinosaurium? La verdad No Sinceramente Pero que bueno Porque Pues no son los Chars Típicos De Cronen Ni eso ¿Verdad? Cula De la chingada Hay con todo respeto Al Monkey Pero No son Chars Que normalmente Pues Cula Es top O no Compadre Coincidimos Totalmente Este Dino Por ahí Está ahí Al Dino Obviamente A Leona Y creo que A King Mi niño Dino Dino Dicen por aquí Lo dicen Todos Jajaja 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 Está aplicando A las guapas Jajaja Jajaja Está aplicando A las guapas Está aplicando A las guapas Déjale un poco Che Para que se dice Que lo toque Perguear Jajaja Y comienza La reta Esta reta Es de Kano Contra Monkey Kano Player 1 Monkey Player 2 Este es Este Semis De losers Creo Si no es Semis De losers Es este Cuartos Creo Ahorita Preguntamos Aquí a producción Y ahorita Ahorita Lo revisamos Comienza La reta Kano Con Robert Cuartos losers Monkey con Cula Es cuarto De losers Es correcto Ya nos acabaron Producción Muchas gracias Es cuartos Estante poniéndose Kano Con ese Robert Entrando Con ese Ya tradicional Low de Kula Entrando de nuevo Ese es el juego De Kula Y aguantando Aguantando Su Robert Y vean Vean Hasta Hasta donde Llegó Proponiendo Proponiendo Arriesgadísimo Ese DP Pero conectando Ese DP Y viene el juego De Kula En la esquina Dificilísimo Dificilísimo También Pero Kano Kano Y monkey Y monkey Y monkey Con esas poderosas Tres barras Que en cualquier momento Conectando Va a hacer Tremendo daño Esperando Esperando Buen antiaéreo Esos normales De Yashiro Con esos normales Guardando la distancia Limitando un poquito Yori Kano jugando bien También Al espacio Muy bien Esperando El error De monkey Y no capitalizó Ayer el ex Y arriesgadísimo DP Pero conectando Kano Muy bien Jugado Muy bien Jugado Ese Yori Ese Dari Con cinco Barros En la bolsa Y Ya el tercer agarre Lo jaló Ya no jaló El tercer agarre Con cinco Barras Haces una fiesta Compare Con cinco Con cinco barras Te vas Pero a ti No te digo A dónde King con una barra Conservador Monkey Pero para adelante Ahí lo tenía Ahí lo tenía En el cruce King Ese es el juego King Fireball Aguantando Pero recordemos Que monkey Conoce muy bien Ese char Se va a pegar Claro que sí Atravesando la Fireball Es el level Tres Y vean Ese daño Cualquiera Muy bien Ese ex Kano sin recursos Y monkey Con dos barras Ese es el juego De King Ese es el juego De King Ese distancia Con Fireball No No va a entrar No va a entrar Qué buen ex Qué buen ex Esto se puede ir Para cualquier lado Y monkey Con ese Low Excelente Excelente Y este se pone Uno cero All eyes On the winner Of the Fireball Strike ¿Qué es lo que Oye Tocke el alma Tocke el alma Tocke el alma ¿Qué pedo? No, no, dime Sí, qué pedo ¿Por qué Tocke el alma Porque Tocke el alma 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 Ah Ajá Tocke el alma ¡Suscríbete al canal! 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 Póngale título a la pinche foto Ya se la llevó toda Ya se la remangó Este reta Final de luces, ¿no? Final de luces, o sea, ya son las últimas Tres retas, dos retas Ah, es semi de luces Están como madre que hacer mi modillo Y me dice Presentando los bigotes de oro Ah, pero Viene la reta de Uriel Contra Monkey Esta reta ya la habíamos visto en Winner Creo que sí, ¿no? No estoy seguro Es la primera vez, es la primera vez Me corroboran por aquí que es la primera vez Interesante Ambos con Kula Con Kula Con Kulera Kula Kulaera Kulaera Monkey Respetando su alineación Desde el primer match Kula Gato Y Yashiro Uriel con Kula Mai Y Elizabeth Kula como Este, como bien todos lo saben De punta Es raro quien la use De Secon o de Tear Char Y empiezan los chingadosos Venga Ay, ese DP Yo creo que lo Yo creo que como que El Coman ahí Lo traicionó Algo pasó con Con el movimiento de Monkey Que hizo un DP Involuntario Probablemente Y respondió con otro DP Que sin conector Con rolita Con rolita Movida La reta En la esquina Monkey En la esquina Con el típico combo Ya no lo sabemos Mil veces Listo Y no conectó Ese ex Conservador Monkey Y Que buen ex Buena lectura No le dijo Va a conectar algo Y Un saludo Un saludo Para la banda Rola Rola Un saludo No 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 te merece La banda Ya sabe Y esto se pone parejo Una ligera Ventaja Monkey Si consideramos Las barras Una ligera Ventaja Por ahí ¿Por qué? Porque puede cortar Puede hacer un daño Aún mayor Pero vemos Esa May Con esos ya Tradicionales Esos tradicionales Abanicos Como dijimos Conectando Monkey Haciendo daño Una barrita Nada más Para quedarse Con dos Barritas Dropeando Por ahí Ahí Como que se Buferió algo Hizo el podercito Este de May Del fueguito Disculpenme Raza No soy tan ñoño No sé Cómo se llaman Los poderes Y nadie dijo Yo sí me lo sé Cuecate Y pegó ese abanico Increíble Casi jurado Hiperjurado Que iba a conectar Monkey Con ese Cuecate 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 No sé Que chingos Diga Pero Proponiendo May Proponiendo Con el espacio Abanico Ese es el juego De May Gato Necesita Hacer Urgentemente Algo Si no quiere Si no quiere Irse Al cementerio Pero demasiado Tarde Así fue Cuatro barras Para Monkey No está nada Perdido De hecho Está Aunque Pues va ganando Uriel Pero está Relativamente Parejo Ya lo vemos De eso Lava Esto se pone Parejo Uriel Con una ligera Ventaja En barras Pero Relativamente Parejo Esto se va Va a poner Interesante Interesante Monkey Necesita aprovechar Un poquito Más Esos normas Que tiene Yashiro Un poquito Más Y Elizabeth Esos normas También Esa patada Es poder Entrar Por abajo Entonces Esta balanza Se puede ir Para cualquier Para cualquier Lado Para cualquier Lado Cualquier agente En cualquier Momento De esto Estamos hablando Ven el daño Doble Esto va a ser Triple Ven ese daño Se va a ir Le va a dejar Nada Le va a dejar Nada Le va a dejar Tantitita 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 Vida Y viene La contraparte Viene Elizabeth Respondiendo Dropeando Y Pero No le salió Lava 3 Pero Cualquiera Cualquiera Que entre Pierde Cualquiera Que entre Gana Ese drop Fue Clave 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 Elizabeth Ya lo tenía Ahí Vemos aquí Güerrola Un plumón ¿Quién tiene un plumón? ¿Quién tiene un plumón aquí? ¿Nadie? Un plumóncito Por favor Que creo que el rol Estaba viendo Strive En el celular Ah Sí Ándale Yo creo Muy probablemente No Aquí Fantasías de ayer Y Ay Güey La chingada Hay de todo Ese clash Interesante El fallecido Es el poncho No Pinche Madre Ya se aguitó ¿Ya se fueron todos ¿O qué? Están comiendo Güey Ah Les dio el bajón Les dio el bajón A todos Es que no escuché ruido Como hace rato Dije No ¿Qué pedo? Pues es que comieron Ya son Prácticamente La una y media Ay cabrón Cualquiera que entre Gana Cualquiera que entre Porque sabemos que Cula con El low y el ex Bien leído Ahí por monkey Arriesgadito Ese Ese podercito Y entrando Con ese Pico Congelado Y ese ex Desperdiciado Ah Este ex Creo que está jugando Allá atrás Está jugando Reta Y Y se escuchan Como Como Masticazos Un saludo Para toda la gente En el chat Compartan raza Estamos prácticamente En la recta final No salió ahí No salió ahí El El Podercito Que regresa La Fireball En este caso El abanico De Mai Y Termina conectando Y eliminando A La Kula La Kula De Monkey Se escucha Bien raro Monkey Capitalizando Excelente Dejando Prácticamente A 15% De vida Oriel Vamos a ver Que propone Ese es el juego Así lo vimos En match anteriores Le ha funcionado Es el juego De Mai Yo creo que es El Prácticamente La estrategia Correcta Lo cual Ya no va a ser Posible Porque Monkey Manda A la lona Esa Mai Pero viene Elisabeth Con prácticamente Ya casi Cuatro Arras Proponiendo Con esos Golpes Chicos Entrando En el aire Midiendo Analizando Al rival Se van a gastar Las tres barras No Las guarda Concuerdo Con esa estrategia Y entrando Monkey A la orilla Está nada De llenar Otra barra Y esto puede ser Todo para Uriel Con cuatro barras Monkey Tiene todo Para ganar Level dos Monkey Leyendo Ese cruce No conectando Y esto va a ser Todo Monkey Se lleva La reta Esto Queda Dos cero Y ahí Ahí se queda ¿No? Ya Por fin se va a parar Porque viene Tex Viene la winner Final Señores Esto ya es Top Tres Winners Losers Y Grand Final Tres retas Esto ya Es Primero A tres Tres de cinco Señores Tres de cinco Son finales Estos chavos Probablemente Se lleven Premio Saludos A toda la banda Del chat Recordemos 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 Que A mí A mí A mí A mí Recordemos Que tenemos Mascherino Mascherino El Mascherino Es una plataforma En donde Con sencillas tareas Seguir Retuitear Y demás Esos movimientos Aportan Al pot De los finalistas Así es sencillo No nos cuesta nada Un ratito Unos cuantos Clicks Y apoyan Aquí a la comunidad Y a los premios De toda la banda Checando botones Esto se va a reiniciar Muy probablemente Acá está Acá está Vemos Vemos a Tex Un poquito Más relajado A Dino Un poquito Como que Cansado Nervioso Vamos a ver Como Como se desenvuelve Esta reta Hay el buen saludo El buen Tex En son de paz Fallecidos Time Tenemos el Rola Pásenme un plumón Para rayarlo en corto Hay raza que no se mide Y pues Tenemos el buen Rola Y en pedernal Y se viene La Loser No es Winner final Winner final Tex Contra Dino ¿Por qué Tex Mex Wey? Ah Hijo Eso Minche Va Va a teganear A huevo Venga señores Winner final Venga Ahí está bien Winner final Venga Esta reta Va a estar Por garantía Se los digo Se los garantizo Va a estar buena Tex Cambiando un poquito La alineación Jorge garantía Sinépolis Y Edgardo Midiendo un poquito Por ahí Ah Gracias güey Si Gracias Agarrando Y con el X Conservador Edgardo Qué buen agarre Qué buen agarre Ese es el juego De Leona Es el juego De Leona Shadestrike Midiendo Explota Excelente Capitalizando El combo Completito Completito Buen agarre Buen agarre Buen agarre Se puede ir Para cualquier lado La ventaja Para Tex Y No capitalizando Edgardo Ya lo tenía Gastando recursos Y No entró Edgardo Clark sigue vivo Venga Viene el Dino Personaje insignia Entrando Tex Haciendo el daño Necesario Llevando a la esquina Yo creo que era mejor Dejar a la esquina Pero Es decisión De Tex Excelente El Dino Entrando Creo que va a ser todo Claro que sí Capitalizando Con X Barras necesarias Exactito Para eliminar A Clark Viene ese Dino Midiendo 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 Tex esperando Esperando Ahí En buena distancia No hizo X Ya había entrado Por ahí Y aprovechando Tex Claro que sí BNB Tranquilito Combo fácil Y con otro Combo fácil Se va a ir Se va a ir el Dino Así es Excelente Por parte Ahí de Tex Excelente Tranquilo Aprovechando el error Capitalizando Barras necesarias Llegando Al mono final De Dino Movimiento Algo extraño Por ahí De Dino Cortando Yo creo Para ganar Un poquito De neutral Lo cual Creo que no Le resultó Recordemos Que esta reta Es primero A tres Si Ya estamos En finales Esta es la Winner's Final Y esto Va a ser todo No capitalizó No capitalizó Tex Ahí Con un movimiento Un poquito Raro Pero Termina Derrotando En esta primera Reta A Edgardo Esto se pone 1-0 Como ya lo vimos Recordemos Es Primero A tres Este es primero A tres Este es primero A tres Fallecidos Time Mira Ay A raza Acorralando Ahí Leona A Clark Como ya lo mencionamos Este es el juego Detect En la esquina Lo cual Que por obvias Razones Con ese movimiento Pues saca Del Del Corner A Leona A ver A ver Completando Y cortando Con lo necesario Para Irnos al Segundo Char De Dino Dos Char Prácticamente Grapplers El Dino Con movimientos Un poquito Más lentos Pero Con Normals Un poquito Más De mayor Rango Con Armor Algunos Pero Dos personajes Grapplers Si el Dino Pierde Y el Monkey Gana Se van a topar Ah Si Si En la Gran Final En la Gran Final De losers Y va a estar Bien salty Si 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 Ya Hay Hay historia Hay historia Claro que si No 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 Está vivo Mi compadre Nomás Que anda Hay algo Pasadito De De copas Y de Todos Los Que Decita Y no Frenando Frenando Tantito Y qué Buen Armor Y qué Buen Daño Y Allí Ya había Cruzado El Dino Yo creo Que Si se hubiera Esperado Un poquito Más Capitalizaba capitalizado y generó un poquito más de daño pero excelente lo que hizo exhala fireball de robert y la ventaja es de vino muy mejorado el juego de vino en recordando lo de inversiones vaya en torneos anteriores con un mayor o un mejor mejor desempeño con firms más sólidos muy bien la verdad el torneo este que ha hecho el gardo y nos vamos a último echar 37 segundos yo creo que va a generar a generar prácticamente toda la vida estamos a un 90 y tantos por ciento de vida para tex pero sin recursos y el gardo con dos barras dos barras y un 25 por ciento más para que completa es la tercera buen se limitando limitando y el brinco de yashiro le ganó el shader va a capitalizar yo creo que sí no 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 hizo convirtió mal pero 15 por ciento solamente de vida y sin recursos buen buen ex eh para acercarse el grado tiene que tener demasiado cuidado demasiado cuidado bien edgardo por ahí bien bien con ese golpe esto se pone uno a uno uno a uno saludos aquí andamos toda la bandita saludos en perros saludos aquí andamos toda la bandita Y otra buena lectura de Tex o reacción Porque yo creo que así se puede reaccionar Es el juego de Tex En la esquinita En la esquinita Tex queriendo Ese, ya es la tercera o cuarta vez Que le caza Ese navajazo, no sé que sea de leona Lo está esperando Está esperando el error de Edgardo Bien los dos, ahí aguantando, bien los dos Tiene que tener cuidado Edgardo Porque ese navajazo lo lee muy bien Tex Guardando distancia Tex poco a poco avanzando Avanzando Gastando así la barra Bien, bien Edgardo Rodando Tex hacia atrás Y Edgardo Lanzando esa patada Mandando a la lona A Clark Combo básico Por ahí gastó un poquito Más de recursos, creo yo Pero es suficiente Suficiente para la leona Venga, venga, venga Venga, venga, venga Así es la nada No, lo quiere en la esquina Eso, esas son las guapas Y vamos a la esquina Va, agarre, va, agarre Excelente, vino Eso Esa caja Agarras No, perro Dino, 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 Dino Dino en la esquina, Dino en la esquina Es el juego de Dino Con armor, que va a ser Text prácticamente En modo button check Se overhead Y... ¡Qué buen agarre! Leyendo el reversal De Yashiro Leyendo el reversal Con un agarre Esto se pone 2-1 Cambio Tómala, güey, tómala ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tómala, tómala Cambio de stick Sin yolas Sin yolas Vas apoyando a Camilo Apoyando a Camilo Camilo Dino Un saludo Un saludo para toda la racita del chat Saludos Finales Esta es la winner final Compartan para que todos vean las finales Estamos por Team CW Obviamente se han dado cuenta Porque por aquí están con nosotros Muchas gracias Un cliccito De los masherinos No nos cuesta nada Masherino Con unas pequeñas tareas Que hay por ahí Unos clics Y por qué no también Si quieren contribuir directamente Pueden contribuir Para el pod De los ganadores ¿Vale? Esto está Recordemos Esto está a favor Dos a uno A favor de Edgar Un chingazo a tu madre Mijo Manda aquí Obama El buen Obama Button check Button check Button check ¿Es button check? No, ya Es buena, va Es buena Es buena Venga Venga de ahí Esto ya es reta Ganando 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 El golpe Edgardo Esos normals De Yashiro Entrando 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 Muy bien Tex Manejando el juego Poco a poco Oriando Ay Oportuno Ese golpe Para frenar Un poquito Edgardo Buen 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 cancel Buen cancel De Tex Pero no No castigó Creo adecuadamente Esto está Relativamente Parejo Tex Confirmando Gastando Una barra Para eliminar A Leona Y viene el Dino Viene el Dino Venga de ahí Tex Un poco Más agresivo Más agresivo Y Edgardo Esperando El error Esperando Como entrar 50% Prácticamente Ya Edgardo De vida Entrando Esto va a doler ¿Va a llenar la barra? ¿Va a abusar? No Máximo daño Con dos X Dino Dino con cuatro barras Pero Tex Pero Tex Entrando con ese X De Yashiro Para Ganar un poquito Neutral Y castigar A King Muy bien Tex en esta reta Dominante Prácticamente Y Edgardo Con Casi cuatro Barras Y media Castigando Al momento De que Edgardo Tira esa Fireball Inmediatamente Tex Como si fuera Un reflejo Instantáneo Responde Con ese X Para castigar Y Edgardo No correspondiendo A el Punish Y se va A ir A la tumba Con esas cinco barras Esto se pone Dos Dos señores Recordemos Es Winners Final Winners Final Esto se pone Interesante Aquí la raza Preguntándole Al fallecido ¿Qué opina Del match? ¿Qué opina Del match? Venga Venga Esto es lo último Señores La raza Se prende ¿Qué? 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 Ahí está Ahí va la recta El esporoso Ya ha sido Del Tex Ahí confirmando Uy Ahí falló La confirmación Veamos ahí La Leona Está manejando Ahí buen spacing Ahí Neutral No pegó Veamos ahí El ataque De Tex Sobre la marcha Confirmó Peta por abajo Uy Cuidado con la presión Media pantalla Uy Ataque total Tex Ahí Quiere atacar Wenga Wenga Confirmación de Tex Uy Se fue Se fue La Leona Por este round Bien jugado Por parte de Tex Este round Vamos a ver Ahí Al dinosaurio A ver Qué puede hacer Veamos si remonta Ahí este Este round Lo veo difícil Pero Todo puede pasar En este match Ok Ataque Falló El ex Uy Confirmación de Tex Con ex Ataque Buen daño Excelente Confirmación en la esquina Viene la presión Por abajo Débiles Confirma Uy Throw Excelente Uy Veamos qué puede hacer Ahí Media pantalla Mid screen Combate Por parte de los dos oponentes Veamos si Hace daño No Cuidado en la esquina Viene la presión Por parte de Tex Con Yashiro Quiere brincar Por arriba Con Débiles Puede salir Un cross No Uy Excelente Ahí por parte De dinosaurio Quiere confirmar Con C No puede Por abajo Yashiro Uy Buen cross Excelente Confirmación Y se fue Se fue dinosaurio Muy bien Por parte De ese Yashiro Vamos a ver Qué puede hacer El King En este round A ver si puede Remontar Vemos si maneja Mejor el espacio El tiempo Ahí Con más paciencia Puede ser Que pueda hacer Algo Interesante Uy Confirmó No Falló Espectó Barra Pero creo que No confirmó Bien Veamos Ahí Con el Uy Cuidado Ahí Mucho cuidado Ahí Mucho cuidado Porque un error Y puede ser fatal Dos barras Por Uy Se gastó Una barra Ahí en el cross No puede confirmar No puede confirmar Uy Falló Ahí Gastó La barra Pero tiene ahí Una oportunidad Para poder castigar En la esquina Y Y se va Y se va José Muy bien Confirmado Antiaéreo Excelente Vamos a ver Este Clark Viene para poder Remontar Uy Vamos a ver Esto va Dos a dos Está muy cerrado Este match Los dos Tratando de castigar Lo más que se pueda Ahí Error Tras error Confirmación Por parte de King Excelente En ex Vamos a ver Qué puede suceder Uy Lo quiso convixiar Por abajo Pero no No se fue posible El Clark Ataja por arriba Ah Ataque ex Excelente Uy Lo quiso spamear Ahí Con poderes Lo trata A distancia Mantener Uy Con CD Lo bota Será que se cumple La La Puede ser Puede ser Puede ser Uy Excelente Ahí King Con esa patada Y se fue Claro a descansar El escenario Está hecho Para que Se vaya Dino A loser Puede ser Ahí Viene Roberto García Mantiene neutral La distancia Uy Excelente Combo Máximo daño Sí Se viene el máximo daño Por parte de Robert Muy bien Muy bien Uy Ya El Tex Remontó Hizo un buen trabajo Ahí con Roberto Creo que sí Confirmó de excelente Manera Este round Muy bien Se viene la final Se viene la final ¿Quién ayuda a mover el rola? ¿Para allá para atrás? O no sé Está Pesa un chingo Salud 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 Saluda la cámara, güey Despacito, aguas, aguas Ahí va, aguas Camínenlo, perros Aguas Vente, güey Ahí viene el relevo Ahí viene el relevo, esta vez Más vivo que nunca Bueno, no creo que tan vivo, eh Partido en cacas La frase célebre del día de hoy Esta es Loser's final Loser's final Es primero tres también, eh Ahí acomodando botones Vamos a ver Selección de personajes, sí Venga, venga, venga Saludos a toda la banda del chat En esta final El poderoso sonsofá, la técnica secreta Esta noche Así es Se van a esperar muchas sorpresas En esta noche En estas retas finales Ahora sí, a machear durísimo La técnica secreta, cabrón En el CAF Como debe ser Venga, este es loser's final, señores Venga Loser's final Eliminación directa Veamos qué sucede En este match Monkey versus Dino 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 Filtrándose hasta Hasta las finales, eh Dino, Dino avanzó De muy lejos En este torneo Creo que hizo un buen trabajo Vamos a esa Kula El combo poderoso de Kula El único que tiene Vamos a ver si ese combo Puede hacer algo Esta noche Porque solamente tiene un combo Los que todo el mundo hacen Veamos si Ahí con su Bailecito castroso Ese baile castroso de Kula Hace maravillas esta noche Vamos a ver Trata de atacar Ahí No se deja Esa leona Buena guardia Maneja el juego neutral Buena presión Ahí No Uy Pata por abajo fuerte Buena presión Por parte de León Ataque ex Bien cubierto Por parte de Kula Ahí Monkey Tratando de salir De la esquina Cuidado ahí Con la presión Eh Excelente Shorio Por parte de Kula Uy Pude haber confirmado Ahí Throw Se viene la presión Moon Slash Excelente hecho Ay Salto corto Y adiós Castigando Con ese pico De hielo Y fíjate que Monkey Cambiando un poquito La estrategia ¿Por qué? Sí, sí, claro Normalmente deja Gato al último Y esta vez Lo puso en segundo Vamos a ver Que quiere intentar Ahí Monkey Sí, es parte Es parte del juego Tiene que cambiar De estrategia Veamos ahí Maneja su espacio Cuidadosamente ahí Ataca Ese dinosaurio Uy Cuidado con el agarre El agarre Ay Otra vez Y Nos llamó el Shorio Doble Miada De Mon Exactamente El famosísimo Pendejo Viene el gatico El miau miau A ver Qué puedo hacer En este round El Michi En la esquina Está presionado Ya está mollando Ahí ese gato Tiene que salir De la esquina Confirmó No, falló Oh, ahí está El Oy, 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 oy La clásica El gato De Garouch Ay, la presión Uy Explotó barra Buena esa Se va No Se fue No, no No fue De Fiu Fue Verguiza De Fiu Es muy ruñido Vamos a ver Cómo es este round El gatico Ahí Uy Excelente Cruz Ahí Ese gato Muy bien King Ahí Retrocede Un poco Tiene que atacar Cruz No La presión Por parte De gato El Mitch Está ahí Culeando Un poquito Oy, confirmó Buena Buen daño No quiso saber Nada Dino Quebrando Gastando barra Para alejar Un poquito Al gato De Mon Ay Pero no fue suficiente Así es Porque Gato capitalizando Y poniendo esto Uno a cero Por parte De Monkey Adelantado Monkey Ese monkey Anda fuerte El día de hoy Ese monkey Anda fuerte Oye Cingas a tu madre Sam Cingas a tu madre Mijo Mándanos salud Ya saben quién Ya saben quién El buen Obama Veamos este round Mucho cuidado Ahí Porque Pedigrosa La cula Buen pendejo Fai conectado Manejando su espacio Se ve Salto corto No Creo que sí La cula Está sobre Leona No pegó A la estrellita De hecho Rara la estrategia Monkey Ya teniéndolo Y en la esquina Haciéndose un poquito Para atrás Digo es el juego De cula Tener En córner Al rival Ajá Pero bueno Vamos a ver Qué es lo que sucede Sí, sí, sí Excelente Uy Canceló con quinta Buen gasto de barra Ay pendejo Fue sabroso Buen castigo No confirmó Al cien por ciento Pero bueno De algo sirvió Edgardo por ahí Pensaba que Monkey Iba a ser algún tipo De DP O algo Exactamente Conservando Un poquito Uy Ese Molina Es fallido No puede ser El combo castroso Que todo el mundo hace Y se fue Excelente Y sí Durísimo Y viene el Dino Vamos a ver Ese dinosaurio Puede remontar A este asunto Uy Excelente Y se fue Exactamente Exactamente Y esto se pone Prácticamente Parejo Ambos con una barra Exactamente Una barra a favor Gato Que tiene un poquito más Puede llegar a dos Prácticamente dos ya Ya Ok Una oportunidad Una oportunidad ahí Para explotarla En cuestión de segundos Conecto en combo Y aprovechar La barra al máximo Ay buena gala Otra parte de Dino Y lo falló Negativísimo Lo falló Cascada hacia arriba Como bien dice Como bien dice Super negativo Exactamente Monkey entrando Y va a la esquina otra vez Dino ahí proponiendo Uy Como se quita la presión Con Débil ahí Es el momento Es el momento El hombre fallecido Rola Saludos Para el máster De Agüita Jeque Aquí está presente En la En la rueta Ah ese gato ahí Aprovechando Y el reloj avanza 20 segundos El reloj Para el que gane Obviamente la vida Va a ser Refiliado En una Menor proporción Si 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 claro Entonces la estrategia Ahí de Monkey Es si pierde Uy Como acaba de pasar La vida Va a ser Refiliada En un porcentaje menor Buena estrategia Por parte de Monkey Exactamente Yashiro Tiene que hacer Algo ahí Remar contra la corriente Tiene recursos Tiene barras Confirma Excelente Se entregó Con completo Sin eusario Se entregó Cuatro barras Ahora Yashiro Tres King Veamos Quien puede tener La ventaja En este round Mucho cuidado ahí Con las confirmaciones Por parte De los dos jugadores Porque cualquiera Puede hacer mucho daño Con esas barras Si cualquiera Que entre Prácticamente Con cinco barras Ya Monty Ahora si cinco barras Y tres barras De Dino Uy Uy Cuidadísimo Ahí con ese cross No conecta No conecta No conecta Neutral Confirma Y explota Barra ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? No puede ser No Máximo daño Y se lo va a llevar Y se lo va a llevar A la esquina Peligro ahí Yashiro Foco rojo Tiene que salir De ese problema ¿Qué hizo? Si lo va a conectar No Puede ser El golpe Le va a dejar nada Le va a dejar nada Conectó Ay Patada fuerte En el aire Y conecta Excelente La super patada De Yashiro De De Kilométrica Esa patada Demasiado ruñido Este último round El hueso Muy ruñido Ok Veamos ¿Qué cambio de estrategia En estos jugadores Pueden tener? Venga Venga Este win Es Loser Final Así es Estamos prácticamente Después de esta reta Background Final Y a chingar su madre Así es Como vas Y rápido Dije Chingue su madre Mario Chingue su madre Mario Mario Mándizelo Mándale Chingue su madre Mario Chingue su madre Ahí van los saludos Del buen Obama Para toda la rosa Del chat Uy La culita ahí Aventándose Aliento alcohólico Congelado Buena presión En la esquina Por parte de Kula Guardia Guardia King Recordemos Que en la Winner Final Está esperando Tex El Pobresísimo Master Tex El Master Tex El Tex De aquí De Monterrey Efectivamente Está esperando En la Gran Veamos Quien Se va a enfrentar En estos jugadores Al Poderoso Master Tex Que anda con todo En la Cup 15 Subió ese nivel Y lo vemos ahora En las finales Cambiando ahí La alineación Poniendo a King De punta Uy Cuidado con esos errores Con Kula Porque son fatales Buen Trau Instant Overhead Le funciona Y con la Fibor Elimina A Kula Le funcionó Exactamente Veamos Ese gato Que Puede hacer Tiene la Ventaja De sangre Pero Tiene un Mola A desfavor Ese Venom Strike Tan castroso Está funcionando Demasiado De poner de punta A King Exacto Meterle presión Tratar de conseguir El error del rival Pero no Está Esa guardia Muy ceñida Por parte de gato Creo que Monkeys Está desesperando Un poquito Cuidado Cuidado Va a llevar a la esquina Va a hacer daño Opta por el mix No le salió Buenísimo Ay Débiles Confirma Y adiós Excelente ese gato Le costó Este round le costó Como quiera Yo creo que el trabajo Que hizo King De punta De Dino Fue lo mejor Que pudo haber hecho Porque tenemos a gato Ya prácticamente Con 55% Exactamente Este Pues viene el Dino Ahora si que con todo Ojo Tres barras Casi cuatro de gato Puede hacer mucho daño En dado caso Que confirme El combo Uy Buenísimo Ahí Y tratando de Se me hace que va a ser todo Se fue Se fue Va a ser el ex Y se fue Así es Y adiós Normal Con el movimiento normal Fue más que suficiente Puede ser Dino con dos monos Monkey solamente Con Yashiro Uy Mucha presión Tiene que sacar La casta Ese Yashiro Tiene todos Los recursos necesarios Para hacerlo Pero tiene que tener Mucho cuidado Al atacar Si 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 Yo creo que Monkey Va a optar por Jugar con los normales Al espacio Ver que propone Dino Y conforme vaya Se vaya desarrollando El match Ver por donde puede entrar Uy manejando su espacio Ahí Bueno Castigando De una buena Muy a favor de Dino Si no es porque Monkey tiene Esas cinco barras En cualquier momento Que entre Ya sabemos Lo que ha pasado Cuidado Creo que Yashiro ahí No gastó El recurso completo Creo que se lo Hice a borrar Y le costó Le va a costar Le va a costar Exactamente Le va a costar Y esto está a punto De ponerse Uno por uno Veamos Mantiene la esperanza Yashiro Confirmar Buena agarre No se debe confiar Y agarre Esto se pone Uno a uno Acto va Dos uno Favor Monkey Ok El que gana Debe quedarse Con el mismo equipo Y el orden De los personajes Eso lo puede cambiar El que gana Si el Bueno Creo que si alguien Si el que perdió Decide cambiar Orden No el que perdió Puede cambiar No 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 Si orden y todo Pero vaya No si puede cambiar Orden O sea Dino puede cambiar El orden Si Según tengo entendido Que si O sea El orden puede cambiarlo Cuando sea Saludos Para el jeque de agua Aquí presente Más el jeque de agüita Agüita de suco Vamos a ver Esta reta Dos a uno Favor Monkey Que tiene la ventaja Y la confianza Para poder ganar Este match Ojo A menos que Dino Saca la casta Y remonte Vamos a ver Que sucede En el match anterior Vimos a Dino Con el nuevo orden Le funcionó Si Y pues vamos a ver Que pasa Sinceramente Yo creo que Esta estrategia Es la correcta Para Dino Si veamos Ay pero Justamente diciendo Esto entra Kula Con el combo Por excelencia Y ya tenemos A Kim A un 50% De vida Uy manejando Manejando el espacio Ahí la Kula Ahí está el combo Que todo el mundo hace El combo Que Así es Otra vez de nuevo Lo conocemos Con el bailecito Ese castroso No No pegó Se le cayó ¿Qué pasó ahí? No No tiene barra No tiene barra Ni media barra Para poder hacer Un poquito más de daño Y le regresa La fireball Es el poder Es correcto Le regresa la fireball Así es Y Kula Se va a quedar Aproximadamente Con el 60% De vida Vamos a ver Que puede hacer Esa Kula Tiene que tratar De hacer el máximo daño A ese dinosaurio Es lo que más le conviene Y ahorrar recursos Para el próximo round No va a estar barra Ojo aquí Espera a DP Espera a DP De la próxima ¡Qué buen armor de Dino! Y se fue por el agarre Arriesgado Pero confirmando Más bien acertado O sea Porque no es una confirmación Como tal Lo agarró Y a chingar su madre Vámonos Ya Shiro Vemos que puede hacer Ese dinosaurio Con esa armadura Que tiene El armor Es una Es una característica Muy potencial De Dino Una herramienta muy buena Por parte del dinosaurio Exactamente Y ahí lo estamos viendo Aprovechando las circunstancias De la esquina No confirma ¡Se equivoca! Edgardo precipitándose Antes con ese Con ese golpe Tenía todo Para hacer un daño Tremendo Con tres barras No capitaliza bien Y Monkey Por otro lado Aprovechando Y se fue Ah no A chingar su madre A chingar su madre ¿Cómo vas? Y es rápido Correcto A chingar su madre A chingar a su madre Así es Así es Ok Vemos que ahí La leona Se trata de atacar Por abajo Con débiles No no Tiene que ahorrar recursos No se quiere gastar barra No se quiere gastar barra No 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 Dino se está precipitando Demasiado Uy ¿Qué pasó ahí? No puede ser Con La lectura Ahí que iba a ser De ese DP No Error Error Y le va a costar Le va a costar Un aplauso a Edgardo Tercer lugar Tercer lugar En esta Muy bien La verdad Muy buen torneo a Edgardo Buena participación Por parte de Edgardo La verdad La verdad Muy buen torneo Muy buen torneo a Edgardo Y muy mereció Este Pues ya sea primero O segundo lugar De Monkey Vamos a ver Vamos a ver La gran final Contra el poderoso Tex Esta reta va a estar Buenísima Buena Va a estar muy ruñida Diré yo Muy ruñida La gran final El Tex Está acercándose Inofensivo Buena Compare Bonachón Pero Ya estando ahí Ya estando ahí adentro No, no, no Tex está acercando En la reta Es verguiza Así es Está sacando todo el power El Master Tex En esta gran final Vamos a ver Ahí está Obama saludando A la banda Al poderoso Sam Que está en Estados Unidos Botones Están checando Botones por ahí Están checando Botoncitos Ok, vamos a ver Es la gran final Tenemos que nadar con todo Con todo el peso de ley Ahí Master UQ Esta es la gran final De Cup 15 Botón check ¿Qué pasó? La toma La toma A ver A ver Como que hace falta Un pinche Unos pinches Vets acá por fuera ¿Qué pedo? ¿Qué? Ajá Voy 300 a Tex ¿Qué pedo? Ay ¿Dónde las apuestas? ¿Dónde? ¿Dónde la lana? Chingo Bueno Sáquenos de 500 ¿Qué pedo? Nadie quiso agarrar la apuesta Bueno No hay apuestas de por medio Ni modo Es la gran final 100 a Tex Pero al reset Winner es por la lucha Vamos Sí al reset No más La primera reta La primera reta No, no, no A tres No, no, no A primera reta No, no, no Primera reta no mames O sea, las tres retas ¿El primero a tres? ¿La tomas? ¿Sí? Yo voy a Tex Tú al monkey Tú, ok Ya está Ya quedó Ya quedó aquí Eso está bien, perros Para meterle sabor Se me culen Se me culen La gran final Anuncio parroquial Si no quieren anuncios Nomás denle subscribe Y ya no les van a salir Exactamente Como dice el patrón El que no quiera anuncios Un subscriber Tanqui Así es Está bien barato Hace cinco o seis años Nunca había metido anuncios Hasta ahorita Entonces ¿Cuánto cuesta el subscribe? Como cuarenta y nueve bolas ¿No? No sé la verdad Sí, creo que sí Pueden usar el de prime Creo que Creo que ya bajó El precio del subscribe Y venga señores Gran final Gran final Véngase Hi perros Vamos a ver Error Buena confirmación Cool ahí Cuidado ahí Va a ser una reta Muy ruñida Muy ruñida Va a estar esto Entrando Tex Entrando Tex Con los logos de Yashiro Poderosos Con buen rango Abajo 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 Salvemos Para el Kreen Y si nos ve Ahí Tex Presionando Presionando Muy bien Ese clash Del DP Con el golpe Del Yashiro Impresionante Bien con el Shadow Strike Buena guardia Ahí por abajo Muy bien Tex Lo puede chingar ahí Lo quiere presionar Ahí en la esquina Ese es el juego De cula De nuevo Se le aplica Otra vez Conservando los dos Cuidado ahí Eso Esa débil Muy bien Bien conectada ahí Muy bien Tex Con ese normal Patita Suficiente Suficiente El poderoso gato Viene al rescate Tratar de De matar A Yashiro Lo más pronto Que se pueda Porque Ese Yashiro Está muy peligroso Y tiene cuatro barras Excelente Tiene cuatro barras Exactamente Y viene Clark Extraño El acomodo De Tex Porque Normalmente Pone a Clark En punta O como tercer Creo que es parte De la estrategia En esta gran familia Sí, sí, sí Obviamente Claro Cuidado Monkey no pensó Que fuera a entrar ahí Exactamente Porque normalmente Hay un movimiento Y hace algo De Clark Sí, sí, sí Y no pensó Que fuera a entrar Y no confirma Tratando de mantenerlo Presión y distancia Por arriba Por abajo Débiles Cualquiera que entre Va a hacer un daño Impresionante Viene Monkey No, lo falló ¿Qué pasó? No confirma Monkey No confirma En el quick Vamos desperdiciado Prácticamente Se acabó la barra Se echó a la basura Se acabó la barra Y no confirmó Ese gato El gato Azurrillado Buen, buen, buen Cáncer ahí Yo creo que está bien Involuntario Pero le sirve Para conseguir Cuidado ahí Con la presión Confirmó Ahí está Bien ahí No, buena rodada Ahí por falta de Tex Quiere pegar por viva No lo deja Uy, buena agarre No ¿Qué pasó ahí? No Un pendejo La vieja confiable Y viene Robert Con el daño Venga Así es Qué buen ex Buenísimo eso No, ¿qué pasó? No Ahí fue Ahí El pendejo fallo Fue parte de Robert Pero ¿Qué acaba de hacer Tex Desperdiciando una barra? Exactamente Desperdiciando una barra No confirmando Y le va a costar Porque va a venir En dado caso De que le gane a Gato Va a venir Yashiro Con cuatro barras Importantísimas Exactamente Muy importante Con esa barra Este round Es clave Este round Es clave Uno contra uno La ventaja Por parte de Yashiro En barras Casi cuatro y media Sí, sí, sí Ojo, ojo Porque hemos visto Ya varios Que se van con Cinco barras A la tumba Exactamente Entonces Vamos a ver Qué pasa Tex Con su personaje insignia Robert Entrando Con X Capitalizando Tiene para un movimiento X Max Ya va a completar una barra Venga, venga Presión Débiles Por abajo Uy Podía castigar ahí No se arriesgó No se arriesgó Cuidado con Yashiro Porque es un peligro Con cinco barras Cinco barras ya Cinco barras ya Máximo poder Por parte de Yashiro Buen antiaéreo No, gastó en CD Le quiso dar espacio Yo creo que ¡Oh! ¡No! Error Se fue Se nos fue Y se marchó No, 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 no Aún sigue vivo Le dio un gran respiro a Tex Cuidado Cuidado Puede ser el error del torneo Para Monkey Cuidado ahí Cuidado con ese rover Cualquiera que antes lo lleva Cualquiera que antes lo lleva Hacia abajo con Débiles La oportunidad El espacio No Los normales están a favor De Monkey Esos normales de Yashiro Están tremendos Ocho segundos Tiene la presencia Con la Fireball ¡Presión! ¡No! ¡No tiró! ¡No puede ser! Bien jugado por Monkey Excelente Bien jugado Manteniendo ahí Conservando El foco del juego Por la presión que tenía Tex Con las Fireballs Con todo Aprovechando el reloj ¡Excelente! ¡Qué buena reta señores! Sí, sí, sí La final Está cardíaca Esto se pone 1-0 ¡Venga! ¡Venga la su madre, carocho! Saludos para el carocho ¡Retirado! 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 Venga, venga señores Esta es la gran final La gran final Torneo Road to Thunderstruck 2022 Organizado por Tracalas Stage Streameado por Team CW Premios de entradas A Thunder Y Mascherino ¡Venga! Gran final señores Ahí jugando muy seguro Los dos Buscándole error Por parte de cualquiera Excelente Shoryu confirmó ¡Ay! No pegó Skide por parte de Yashiro Jugando ahí A volados Sí, Tex está Está Con los volados Como que el espacio Con los normal La patita La patita Está funcionando Cuidado ahí por abajo Tremendos volados Por parte de Tex La mitad del tiempo ya 30 segundos Cuidado ¡Ay! Confirma Bien por abajo Buen dueño de Tex Un peligro ahí Por parte De Yashiro Hacia Kula Confirmó Y adiós Confirmando Con el low Chiquito Patita Comando Vámonos Así es Sencillito Tranquilito Sencillo Pero efectivo Y 60 Prácticamente Dos tercios De vida Al mono De Tex Yashiro Y venga de ahí Yo creo que le está Funcionando mucho La estrategia De mantener la distancia Con eso es normal Exactamente Patita Puñito Chiquito Despacito Lo mantiene a distancia Yashiro trata de Estar en una distancia Considerable Para poder Atacar con esos débiles Y Monki Ya la captó Ya la captó también No se está acelerando tanto Cuidado por abajo Buena guardia Por parte de Gato El botonazo A todo lo que da de Tex Los que la conocen Ya saben cómo juega Buen CD Buen CD Llevándolo un poco En la esquina No Excelente Presión por parte De Ashiro Uy ahí pudo haber matado A Gato Pudo haber matado Buen Gancel Perdonó Va a la esquina Daño No llenó barra Pero lo va a tener Ahí en la esquina No confirmó Tex Ahí lo tenía Tenía barra Pero Suficiente Lo mató Entrando Entrando Excelente Y llevándose Al Gato de Monki Sí Escucha muy feo Al Gato de Monki Y va a hacer chip Va a hacer chip Muy probablemente Por abajo Presión Máximo daño No falló Demasiado No No puede ser No ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dropeando uno Y fallando El punish No Los dos errores Costaron Demasiado Costaron demasiado Exactamente Pero ojo Cinco barras De Yashiro De Monki Cinco barras Gran daño Que puede hacer Cuidado Se viene Con todo Yashiro Tratando de conectar Claro Obviamente Está Metiendo presión Sabe Que está en peligro Porque con esas cinco barras Puede ser un daño Exageradamente Claro Claro Veamos Confirma Y va Va a seguir el combo Venga Agarre Excelente Excelente Para Omita Sexy Para atrás Va a estar difícil Para Monki Por la vida que tiene Vamos a ver ¿Qué puede hacer? Fallando Fallando No puede ser Lo ahorra Guarda la barra Porque sabe que hay Un mono todavía Por medio Si, si, si Tex es relajado O sea No tiene que Esperar Exactamente Hacia atrás Esperando el error De Monki Exacto Cuidado ahí Eso Eso es todo Lo que tenía que hacer Tex Pone Uno El marcador Eso es todo Eso es todo Lo que tenía que hacer Monki Obviamente Presionado Por la vida Que tenía Y Monki Obviamente Tenía que buscar Capitalizar con algo Con todas las barras Que tenía Tex esperando Y pues Obviamente Vimos Como derrota Al último mono La estrategia De Tex En este match Es correcto Le funcionó bastante bien Si, si, si Si es punta Gato Puede hacer más daño De lo que hizo Ya ves Pinchener Y chúpala Interesante El movimiento De Monki Interesante Gato de punta Vamos Angel Freak ¿Quién es Angel Freak? Chúpala Angel Freak Bueno Vamos a ver esta recta Uy Muy Muy bien Y Monki Macheando Tal vez Ahí el C para Lograr Zafarse De cualquier Movimiento O ya sé Con un agarre O algo Muy probablemente Y Tex No entrando Debidamente La patita Mágica Uy Lo falló Ese Reversal Esa es la distancia Eso es lo que quiere La distancia Eso es lo que quiere Tex No confirma Mágicamente Conecte ese movimiento Shattered Strike ¿Cómo se lo quita? Con una patita Con un movimiento sencillísimo Va a capitalizar No Era X No quiso No sé qué pasó Demasiado daño Que le hizo Gato Con el movimiento Sí Con el movimiento Que hizo Gato Este es otro Nery Jarocho No te vayas a clavar Es otro Nery Aclarando aquí el jefe Ahí algo del chat Recuerden señores Para los que acaban De llegar aquí Al stream Esta es La gran final Lo último Monkey Contra Tex 1-1 al marcador Con una ligera ventaja Tex Buen daño Por parte de Yashiro ¿Cómo cogirme bien? 46 segundos al reloj 44 Y con 4 barras Monkey Uy Estrategia de encontro De Kula Yo creo que Clark es el mono Más fuerte de Tex Ya lo vimos a lo largo De todo el torneo Y pues Los que lo hemos visto Ya jugar Es un buen Buen mono para Tex Sí Yo creo que la estrategia De ponerlo en segundo Le ha funcionado Y vamos a ver En este match Cómo resulta Veamos ahí El combate Kula Con ese combito Castroso Creo que falló Ahí Pero trata de volver A confirmarlo Zafándose Tex De la esquina Yo creo que es Un movimiento correcto Porque Kula En la esquina Es Tremenda Sí Uy Lo falla Bueno Creo que El recurso Ahí está Pero De nuevo Tex cruzándose Con ese guard cancel Se ahorró la quinta Obviamente Cruzándose Pero Monkey Esperándolo Congelándolo Y frenándolo Y frenándolo A la vez Buena patada Por abajo Manejando el espacio Excelente Y quiere capitalizar Con la barra Para presionar Un poquito Monkey 9 segundos 9 segundos 9 segundos Exactamente Vamos a ver Qué pasa Esto está Cualquiera puede ganar Un golpe Yo creo que van a Culear los dos Y con ese golpe Se me hace que se lo lleva Se lo lleva Tex Se lo lleva Tex No fue suficiente Ese damage De Kula Así es No fue suficiente Y viene Yashiro Dos barras y media Esta red es Clave Clave para los dos Vamos uno a uno Y le da confianza Y le da todo A cualquiera que la gane Tiene que hacer Máximo daño Crear con esa vida Que tiene Pero tiene que tratar Debe hacer daño Y lo hace Lo hace Tex a la orilla Este es el juego de Tex Este es el juego de Tex Este es el juego de Tex a la orilla Cuidado ahí con los débiles Ahí en el espacio Y bien Monkey Aprendiendo de lo mismo Que le aplicó Tex Con el primer mono Aplicándole su propia medicina Exactamente Es correcto Así como lo dijiste Controlando un poquito El espacio Con los normals Aguantando Siguiendo Y viene Uno a uno Últimos monos Tres barras de Yashiro Dos barras de Rover Uy muy buena guardia Por parte de Yashiro Ay Los dos Conservadores Ahí con los golpecitos Esperando el error Esperando el brinco Eso lo maneja muy bien Tex Lo maneja muy bien Tex Esperando los brincos Y castigando correctamente Yo creo que es buena estrategia Ahí Saltó ahí Buenísimo Leyendo Monkey Confiando No puede ser señor Era un Gran daño Era un gran daño Pero el hubiera no existe Sigue la reta Esos errores que cuestan Demasiado caros Es lo que se ha dicho Tex esperando 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 Y si no dropea Se lo va a llevar Tex Dos uno Favor Tex Venga Y esos cien pesos Para mí están cerca Venga Es el Edgardo El Dino Muy cardíaco Señores Muy cardíaco Venga Venga Se pone dos Uno Favor Tex Y aquí yo creo que va a haber Cambio de estrategia Muy probablemente Va a haber cambios Personajes Tiene que haber algún cambio Yo creo que orden No, no Siguieron así Mismo orden Mismo char Ya se acercó el Obama Ahí a coachar No, la buena vibra El Obama Ya sacó los sirios Y la chica Obama Todo un conocedor Obama del CAF Venga señores Esto puede ser Tournament Point Exactamente El Monkey Tiene que pensar muy bien En este match En este round Lo que tiene que hacer Porque está en peligro Está en peligro De ser eliminado Y Monkey Tiene que ganar Obviamente dos retas Para Resetear Porque viene de luces Exactamente Entonces Tiene toda la presión Tiene todo el peso encima Todo el peso encima Así es Exactamente Como se cruce Y cruce Monkey Excelente No, Tex Con toda la ventaja Tratando de meterle presión Es correcto Tratando de aplicar Este La presión Para que Gato Cometa un error Y ahí Castigar lo máximo posible Muy bien Tex Muy bien Tex Como quiera Monkey castigando Y con SCD Sí Buen salto Tex Quitando la presión Sacrificando una barra Pero creo que le da resultado Trata de manejar La distancia En el espacio Muy buen Overhead Monkey reaccionando Castigo Aereo No No quiere saber nada No quiere saber nada Adiós barra Nos vamos A mid stage Cuidado porque el tiempo se agota El tiempo se agota Y la ventaja es para Yashiro Se fue Muy buen Se confirmó Y si te fijas En estos matches Se han ido Al último Del segundero Están culiando mucho Pero La culería al máximo nivel Pero Presionando En esos últimos Diez segundos Prácticamente De varios matches De varios rounds No Error garrafal Ahí por parte de Yashiro Le va a costar muchísimo Poniéndole Spacey Y manejando ahí bien El espacio La estrategia de Tex Es que el segundero Avance Y eso se contó El ataque Yashiro Tratando de manejar El máximo daño posible Yo creo que es Es el momento de Tex Es tournament point Tiene que meter Toda la carne de la azadora Ahí Tex Uy Neustral Treinta Treinta y dos segundos Otra vez Excelente Daño Que hizo Tex Exactamente A Kula Excelente Estamos hablando Que prácticamente Tenemos 60% De vida Tex Y Monkey Con tres barras Y eso va a doler Eso va a doler Por las tres barras Tex no quiere saber nada Aplica Las tres barras Y se Lo deja un soplido Monkey con la miona Tex lo capitaliza ¿Qué está pasando señores? Pendejo No puede ser Riéndose los dos señores Les debería dar vergüenza No mamen Aplicó la técnica milenaria Del pendejo Fa Dex Con todo Monkey quebrado Pero con cinco barras Puede hacer algo Tiene que agarrarse Los Ya saben cuáles Los tanates Y confiar Un poco en su juego Para poder Darle la vuelta A esto Porque recordemos Tiene que salir De esta Otra reta Para resetear Y volver A proponer algo En otras tres retas El otro primero tres Vamos a ver Qué pasa Tiene todo en contra Esa y ya Shiro Veamos qué puede hacer Creo que Tex Tiene la ventaja Sobre mucho Y se va a ir Yo creo que es suficiente Es suficiente Y se va Tomeme point Se va Esto es todo Para Tex Y se fue No Aún vive No Se acabó Señores Esto se lo Lleva Tex Señores Campeón Del torneo Road to Thunderstruck 2022 Ganador Tex Un aplauso Por favor Señores Indiscutible Ganador Tex Felicidades Bien jugado Bien jugado Entrevistas Todo el Monkey Y ahorita yo con el Tex ¿Cómo ves? Excelente Sí, bueno Excelente torneo Señores Excelente Muchas emociones En esta gran final La verdad Creo que esto Bastante Que se acercó Y dijo Ah, pues la 15 Ya salió ¿Qué procede? ¿Qué onda? ¿Cómo es este rollo? Se metió el juego Y queda campeón En el primer torneo Road to Thunderstruck Premio de entrada Thunder Con el torneo KOF 15 Tex Mex Ganador del torneo Muy bien Como de más a menos Estos jugadores Como vinieron subiendo De más a menos Y llegar a la final Y derrotar a rivales Que ellos capaces No sabían que pueden derrotar Pero su nivel subió En este torneo Creo que llegaron a la final Era un excelente desempeño Por parte de ambos jugadores Claro, claro Texy Donkey Jugando Excelente nivel Excelente Ahorita estamos hablando De la gente que llegó a top 3 Pero ahí está Lo vemos en pantalla Top 8 Personas como Dino Uriel ¿Sí? Neocris Neocris Que ya lo conocemos mucho Cano que viene de Saltillo Huevo La verdad es que Algunas sorpresas En este top 8 Pero Excelente Ahorita en este momento Se están entregando Los premios ¿Sí? Se están entregando Los premios Acá de este lado Master Tex Acá la cámara Por favor Ahí está El Texy su premio ¡Felicidades! ¡Un aplauso señores! ¡Venga! ¡Felicidades al Tex! Ahí está ¡Excelente! ¡Un aplauso Monki! ¡Bien jugado eh! ¡Felicidades! ¡Bien jugado perros! Una tarjeta de 50 dólares Pese de no ¡Excelente! ¡Bien jugado perros! ¡Felicidades! ¡Ya no tienes fe! ¡Ya no tienes fe! ¡El cuarto nada! Los primeros tres Creo que no se pregunten Ahí al Monki ¡Y usted el cuarto! ¡Ja ja ja ja! ¡Papulito! Muchas gracias Por haber venido ¡No fue! Bueno señores Este Venga Tex Una entrevista así rápida 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 Y nos vamos Aquí en corto Una entrevista rápida Al ganador Tex ¡Felicidades compadre! Muchas gracias ¿Eh? Uno de mis maestros ¡Ah! Uno de mis maestros dice Este Felicidades ¿Cómo te sentiste así rápido en el torneo? No pues si muy Lo sentí muy Lo sentí muy Cardiaco La verdad Porque no tenía mucha experiencia Pues Si Los que me tocaron Pues estaban fuertes Si lo que le comentaba A la gente Es que De repente te acercaste Dijiste ¿Qué es esa madre? ¡Ah! ¡Cop 15 ya salió! A ver ¿Cómo está el pedo? Pues tú no me agüitabas compadre Siempre decías No no Si pues O sea Uno ve el potencial Y dice Bueno pues yo creo que si Se puede armar Afortunadamente Y con tu dedicación Pues llegaste a la final Compadre La ganaste Si no pues Y excelente Que bueno Me da gusto Y pues entrar Tundra compadre Pues si No desembolsando ya Chingón Y pues ¿Qué opinas? ¿Cómo viste a Monk? ¿Cómo viste los players del torneo? Pues es que El rival Siempre yo dije El rival a vencer Era el Neocris Que siempre Pues siempre aquí Ha reinado él En la quince Si 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 Pues ahorita Un torneo no significa nada Son dos retas Exactamente Es primero a dos El primero que pierda Dos se mama Si pues que te pueden ganar Los nervios Y pues Excelente compadre Muchas felicidades Y pues Tuve muchos maestros En el camino Que fue mi compadre El profe Que me ayudó muchas veces En unas cosas que no sabía Y como en noventa y ocho Que también fue mi master Excelente Pues tú también me ayudaste mucho Y de todo siempre Se vale Pedir información Me da Y de ayuda Y todo Claro Ya sabemos Como bien sabemos La comunidad Pues parece esta compadre Y este Y pues te tocó hoy Felicidades Muchas gracias compadre Y entrada Ya entregada Ya lo vieron Unita en cámara Excelente Y pues Yo creo que nos despedimos Monkey por ahí Anda ya en otro rollo Ah quiero Quiero agradecer también A CDW A mi compadre Wamba Todo su staff Que Ahí anda el patrón Ahí anda el patrón Allá en el patrón Que siempre se han portado A la altura Y siempre Las mejores Transmisiones Así es Y pues no Pues quiero agradecer Aquí El espacio Que nos brinda Morrigan Al Lava Lava Lone Stakes Al Lava Lone Stakes Aquí que Cuando quieran venir Aquí hay reta de 15 Aquí va a haber reta En temporada De Thunder Créanme De lunes A domingo Y lo que les sigue Aquí va a haber reta Aquí hay Dragon Ball Aquí hay Coff 15 Aquí hay de todo Vénganse al pastel Chiquitines Vénganse al pastel Bueno señores Nos despedimos Felicidades al netriz El buenio Chris Aquí el campeón señores Felicidades a los ganadores Team CDW Muchas gracias por la transición Nos vemos Pero recuerden Thunderstruck Uno y dos de octubre Ahí los esperamos Se va a poner Mamalón Se los aseguro Va a estar chingoncísimo Los esperamos perros Saludos Hasta luego Nos vemos Bye Bye Jijis bandita Pues gracias por haber Entrado al stream Ya es de noche De a madre 5 de las 3 A ver si no choco ahorita La verdad No no Cállate los 5 Este Pues voy a dejar todo abierto El mascherino Voy a mandar reproducción En Facebook Y Youtube El lunes Como eso de las 8 Ahí por si la quieren ver Y Quieren mandarse saludos Desde ahorita Que onda Luffy Gigi's Vas a venir al Thunder O que Aquí vamos a andar Bueno pues ahí Ya se la saben Macherino Nada más hagan las quest Si les sobra feria Pues ahí Abonen más Y yo lo cierro El lunes Como eso de las 10 Y ya entrego los premios Entonces Ahí se ven Vamos Estás bien duro Wey El momento De De la ley De la ley Que se les sobra Gracias.